Este año, la pena es que hemos jugado muy poquitos videojuegos. Habrán sido unos noventa y pico. Claro, somos nosotros cuando... Eso es. Somos nosotros cuando a mí me interesa. Eso es. ¿Vale? Ah, llegaste con Borja, es verdad. Pues ya, tío, hemos jugado este año como a noventa y pico juegos. Nos los hemos pasado en directo y demás. Los hemos jugado al completo. Así que luego me llegaréis y me diréis, este videojuego no te lo has pasado. Casi todos al completo. ¿Vale? Casi todos. Así que tenemos una lista bastante, bastante gorda. ¡Grandes, Aibora! Muchas gracias. Mulditos con... ¿Cómo me gusta? Claro, Starfield lo dropeaste, ¿no? ¿Cómo me gusta, tío, el puré de patata? No sé si os pasa. Increíble la patata, ¿eh? Si algo bueno nos llevamos de Latinoamérica no fue el oro, tío. Fueron las patatas, tío. Dejad de líos. Si algo robamos que realmente... Anderí, cerveza, Anderí, cerveza. Muchas gracias. Una cerveza para ti también. Bueno, entonces. Vamos a aprovechar y como siempre, como yo soy persona precavida, ¿vale? Un previsor donde los haya. Pues todo, por si queréis también verlo, lo tenemos en un hilo de Twitter. ¿De calabaza el puré? Pues mira, ese no... Bueno, sí, miento. El puré de calabaza está de puta madre también. Pero claro, ese no es como el puré este, que es acompañante. El puré de calabaza es para tomar con unos pica tostés y para adelante. Como soy bastante previsor, pues tenemos un hilo en Twitter donde están todos los videojuegos. Podéis verlo, tienen los enlaces, de hecho, para ver las series. O sea, de verdad, esto es de ser un estratega del marketing. ¿De acuerdo? Tenéis todo aquí bien preparadito. De hecho, esto lo empecé un poquito tarde, pero lo puse el 15 de enero, ¿vale? En los videojuegos que nos hemos pasado en stream en 2023. Todo preparándolo para, pues, el día de hoy. Y nada. Bueno, un poquito. En detalle. Empezamos el año pasándonos lo que son ya unos clásicos. La temporada, vamos, ya en 2022, pues empezamos a jugar todos los Uncharted. Y la elegimos como una de las sagas que yo, por lo menos, quería pasarme en stream, ¿vale? Para poder verla entera y valorarla. Y en este caso el año, pues, lo empezamos terminándonos nada más y nada menos que Uncharted 4. Que era un videojuego que yo ya había jugado y me había pasado. Pero que, bueno, que merecía la pena, ¿no? Como ya habíamos hecho otros tantos, habíamos hecho los anteriores. Pues que menos que volver a rejugar. Grande, Gaba, muchas gracias por esa sub. Volver a rejugar este Uncharted 4, que para mí es pináculo de los videojuegos de aventura y demás. O sea, todo lo que es la saga Uncharted, de verdad, ¿eh? Sí es verdad que a los primeros se les nota un poquito los hilos, ¿vale? Pero ha ido avanzando Nauti 2 con esta saga y convirtiéndola en, yo creo que, esenciales, ¿vale? O sea, literalmente esenciales. Y tenemos este Uncharted 4 que para mí es literalmente un 10, ¿vale? Pero literalmente un 10. Aunque, como veis, tiene apartados en los que podría mejorar, ¿no? Uno que no había jugado y que creo que está también un peldañito incluso por encima de Uncharted 4. Es este propio Uncharted del legado perdido. Y ahora, muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Cogen la fórmula, como digo ahí, de Uncharted. Y la meten en una estructura que creo que le viene muy, muy de puta madre. De zonas más semiabiertas, con algunas más pasilleras. Y sobre todo con una relación de protagonistas donde se nota que son más frescos, más nuevos. Y entonces tienen más libertad, ¿vale? Porque el problema de Nathan es que a Nathan Drake le conocemos de hace ya bastantes entregas. Y entonces es más difícil que nos enseñe algo nuevo. Pero en cambio con estos personajes, con la dupla que hacen las dos chavalas estas y demás, es la hostia. Está muy, muy, muy bien. A mí me encantó, ¿eh? Me pareció la hostia. Y otra de las cosas que tienen ciertos DLCs es que como la duración es menos, le viene muy bien. Porque la propuesta está como más condensada, ¿sabes? Entonces el sabor que te da es muchísimo más, tío. Muchísimo, de verdad, ¿eh? Muchísimo más intenso que si el juego durase 100 horas. Pero vamos. Claro, pero las protas son mujeres y eso no está. Feísimo. Pero muy, muy bien, ¿eh? Sí, es verdad que los combates del primer Uncharted, por ejemplo, aburrían un poquillo. Eran más... Eran más de morir, además. Pero bueno. Jueguitos. Si bien esto no es un Early Access... ¿Le puedo ganar? Le puedes, le puedes. Si bien esto no es un Early Access... Bueno, al revés. O sea, aprovechando que esto salía, si no me equivoco, del Early Access, nos metimos de lleno en Potion Crab. Un juego que es completo. O sea, es un enganche. Es un completo enganche. Un juego muy hiper-mega divertido. Un sistema super-hiper-mega interesante, el de Potion Crab. Y un videojuego donde vas a disfrutar mucho, sobre todo, en su primera... Las primeras horas. Pero que creo que como fallo tiene el hecho de que cuando llegas ya a meterles muchas, muchas horas, el progreso llega a un punto en el que se estanca. Donde ya las pociones ya te las conoces, ya lo único que necesitas es repetitividad, ¿vale? Estar día tras día tras día tras día para sacar más pasta y con ello pillar otra serie de mejoras y hacer otra serie de historietas. Pero está muy, muy bien, de verdad, ¿eh? Jugamos a todos los Uncharted en directo. De hecho, tienes todas las series en el canal de YouTube, ¿eh? Dentro de este tuit, ¿vale? Todos los enlaces que hay al mismo te llevan a las series, ¿vale? Pero sí, los Uncharted están todos en el canal de YouTube, si no me equivoco. Potion Crab. Luego hay muchos que aunque tengan una valoración de 7, son juegos que recomiendo muchísimo, ¿eh? Este Potion Crab lo recomiendo sobradamente. Porque el sistema, no habéis visto nada igual con el tema del sistema de las pociones. Me parece súper original, tío, súper creativo. Y un sistema que incluso en su justa medida representa bastante bien, ¿no? Lo que podría ser hacer una poción o hacer un algo, ¿no? Una mezcla de algo. Está muy, muy, muy bien. Más cositas. Bueno, si veníamos de una saga, pues al terminarla empezamos otra. Porque enero además fue un mes que nos dio bastante espacio para ello, ¿no? No hubo lanzamientos este enero, casi no hubo nada. Entonces nos dio un espacio bastante, bastante guay para meternos en una de las sagas que todo el mundo conoce, pero que yo tenía pendiente. O sea, yo no me había pasado. Había jugado tanto el Half-Life 1, Half-Life 2 lo había jugado un poquito, pero no me los había pasado. O sea, yo era conocedor de la saga, pero no al punto de haberme los pasado. Y entonces como deberes y como idea, pues nos propusimos el pasarnos completamente todos los juegos de Half-Life. En este caso, aprovechando que Black Mesa, que es como el remaster que se hizo de Half-Life 1, pues salía ya en su versión completa, digámoslo así, y entonces me metí de lleno. Bueno, qué deciros, Black Mesa es increíble. Half-Life 1 es leyenda, es historia de los videojuegos. Y aquí tienes una experiencia modernizada y aumentada incluso para hacer un juego más completo, arreglando ciertas cosas que tenía el primer Half-Life que no estaban muy bien, como la zona Sen, por ejemplo. Y todo eso, tío, está tremendo. Tremendo, de verdad, tremendo. O sea, para mí es un must. Half-Life es una saga que tenéis sí o sí también que jugar, porque es complicado entender el videojuego y lo que son los shooters hoy en día si no sabéis de dónde viene, ¿no? O en qué punto estaban cuando salieron. Dice Gavas, una cosa sobre las notas numéricas. La gente tiende a darle demasiado valor al número. Y gracias a eso nos encontramos que todo lo que baja de 7 u 8 parece mierda. Deberíamos volver a que el 5 es la nota de Sufi raspado y entender que no todos tenemos los mismos gustos y que aunque un juego no tenga una gran valoración, quizá tú no la disfrutes mucho y se convierta en uno de tus favoritos. A ver, yo creo que eso es un ejercicio que tiene que hacer cada uno. O sea, quiero decir, yo cada vez que doy una nota a un videojuego se la estoy dando yo. O sea, realmente me la estoy dando a mí. Es algo, es un valor que os doy a los demás para que tengáis en cuenta, ¿no? Como orientación, pero no como un análisis real de la experiencia. ¿Sabes? Igual que tú, si le pones una nota y yo la leo, pues la tomo como lo que es, tío. Es tu valoración de la experiencia y yo pues podré tener la mía. O sea, que luego lo que tú dices, ¿no? Que el hecho de poner muchos 7s, 8s o el hecho de cierta calidad. Por ejemplo, que un videojuego de 5 este año tenga menos valor que un videojuego de 5 otro año o de los años anteriores. Pero es algo que ocurre de manera natural. O sea, me refiero, la persona más guapa del mundo es más guapa si está rodeado de personas que no lo son tanto. Pero es que es algo inherente a nosotros. Es algo que nos sale de manera normal, ¿sabes? No pasa nada. Al final nuestras valoraciones se ven influenciadas por la tendencia de las mismas. ¿Sabes? De lo que se haya valorado en última instancia. Es que no hay más. No tiene que ser malo siempre y cuando no nos llevemos... No nos dejemos llevar por... Por el fanatismo, ¿sabes? A mí me da igual. Si no pasa nada. Es un poco ese rollo, ¿sabes? Es un poco ese rollo. Ah, el de Plucky Squire, ya. Pero bueno. Siguiendo un poco con la línea, ¿vale? Este Half-Life. Nada, deciros. A ver, yo creo que sí o sí lo tenéis que jugar, ¿eh? A mí me parece la hostia y Black Mesa muy, muy bien. Fue una suerte que existiese Black Mesa para ello. ¿Ves? En otra línea, por ejemplo. Yo ahora mismo si pienso en Loan Ruin, pues a lo mejor le podría haber dado un 5, ¿vale? Por si os gustan, como aquí nos gustan mucho los Dungeon Crawler, los Rock Light en este caso. Y demás, pues bueno. Jugamos este Loan Ruin que tiene un apartado visual súper hiper mega bonito o súper mega interesante. Pero que luego en lo jugable se quedaba un poquito corto. La verdad, se quedaba un poquito corto. Aún así, fue una propuesta para partidas cortitas y para 6 a 10 horitas muy curiosa. Muy interesante, de verdad. Lo disfruté bastante. La música me gustó mucho. Y por lo demás, pues bueno, no se quedó en mal sitio, ¿vale? No se quedó en mal sitio. Half Life 2, terminando el mes de enero. Bueno, las fechas no se relacionan con el momento, ¿vale? Porque igual lo hice antes y tal, pero cuando lo publico, pues no. Porque sí empieza. Pero vaya, tenemos este Half Life 2 que tampoco quiero perder mucho tiempo aquí o gastar mucho tiempo comentando. Pues lo tremendamente bueno que es. Nos dieron momentos de mucha risa. No os acordáis todas las fases del coche. Recuerdo cuando me quedé pillado con el puto coche por ahí, tío. Con lo de la grúa. Yo me quedaba en su puta madre. Historias así, pero vamos, súper guay. Un videojuego que innova en cuanto a físicas de una manera que no es ni medio normal. Y bueno, gran parte del problema, ¿no? O de la tristeza de que muchos no tengamos hoy en día el episodio 3, o que estén esperando tanto el episodio 3 de Half Life, es que tanto este Half Life 2 como los episodios 1 y 2, pues han dejado un muy buen recuerdo y un muy buen sabor de boca mucho de nosotros, ¿no? ¿En 2024 jugarás a juegos retro? Sí, claro. No, no, vamos a seguir. Si tenemos que jugar los Zelda todavía. O sea, una saga retro, quiero que haya siempre un videojuego retro al mes. A ser posible. De hecho, bueno. Me gustaría iniciar un proyecto, pero me parece una locura. Tendría que ver cómo coño hacerlo. Pero yo tengo un libro, ¿vale? Yo tengo una enciclopedia aquí. Igual alguno lo tenéis también. Lo tengo en el salón, creo. Que es la enciclopedia de todos los videojuegos que se han publicado de PlayStation 1. Entonces pensé. Y dije, ¿no estaría guapo? Hacer la gran enciclopedia de PlayStation 1 en vídeo. Cuidado. Imagínense. O sea, el coger, claro. El coger todos esos videojuegos y decir, a ver, los que te puedas pasar, te los pasas. Y los que son de, por ejemplo, los Colin Marry o juegos de conducción, pues bueno, los juegas un poco y ya está. Y hacer un vídeo de cada uno de ellos. Estamos hablando que sería, eso es un proyecto para años. O sea, eso no sería, ¿sabes? Un proyecto de decir, este año lo vamos a hacer. De hecho, creo que el primero es, el primero de la lista es un videojuego de coches. Además, que va por números. Es una idea horrible, me encanta, claro, claro. Como idea me parece la hostia. O sea, es la típica idea que, a ver, como idea. Que ahora mismo como idea es una auténtica locura y lo va a seguir siendo, pero... Es una idea que queda increíble cuando llevas 70 títulos. ¿Sabes? Imagínate cuando llevas 70 títulos, coger y decir, no, es que me he jugado ya 70 de play y me faltan no sé cuántos. Imagínate, ¿sabes? O sea, cuando se hace grande eso, ver la magnitud de eso queda increíble. ¿Sabes más o menos? Pues mira, ahora que voy a llevar el plato este de comida, voy a buscar si tengo... Porque es que creo que el libro está en el salón. Creo que tengo el libro en el salón. Y lo traigo. Y le digo cuántos son. Cuando Polo discute cómo rematar a los... ¿Tú te has pasado? ¿Tú te has pasado todos los juegos de la Play 1? Vale, es decir. Cuando alguien me venga, eh, a tocar los cojones o diga cualquier tontería en Twitter. Pero tú te has pasado todos los juegos de la Play 1. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Como le dije al Menda S con el Zelda 2. Polo llegando al Bubsi 3D. Ya. Pensad que hay mucha mierda, eh. O sea, suena muy bonito cuando hablas de hacer todo el catálogo de un juego. Pero luego tienes que fumarte cada broma de juego que flipas, eh. Pero bueno, últimamente estoy viendo muchos canales que te hacen resúmenes de juegos. Y es la hostia. El Jurassic Park no lo tenemos que terminar, eh. No, 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 no. No lo vamos a terminar, eh. No sé si este año o el siguiente, pero... Ya he contado como videojuego este año, pero no terminaremos, eh. 2023 con los Drakengard y acabamos... Ya, tío, es que es una cosa loca, eh. O sea, es un proyecto jodido. Tendría que ver cómo hacer el proyecto de lo del... O sea, porque el problema es que si lo de Play lo hiciese, jugarlos en directo es una movida. O sea, a lo mejor sería más un proyecto para hacer en videoanálisis. ¿Sabes? Análisis muy cortito de cada uno de los videojuegos. Donde haga un resumen y un poquito de opinión. Con imágenes de cada videojuego de la Play 1. ¿Sabes? La suerte, Muntu, es que la mayoría... No, no. Emulados, claro. O sea, haríamos la run y yo, Juan. Sería la ruta y yo, Juan, de los videojuegos. Imagínate si encima tengo que conseguir los juegos físicos y jugarlos en una Play 1. O sea, nos podemos morir. A ver, los Fifas no hace falta que juguemos todos, ¿no? Creo que hay... O sea, se podría hablar de la saga FIFA, jugar un poquito alguno y decir, vale, ya. Pero bueno. O sea, sería más un formato pensado para videos. ¿Sabes? Sería un formato más pensado para videos. Eso molaría también. Lo de los GOTY de cada año también estaría guay. O lo que dije yo. Sí que me gustaría... No sé cuántos E3 están grabados íntegros. Más o menos. Desde que se hacen los E3 con trailers y cositas así. Pero no molaría... No molaría tener también un formatito donde viésemos los antiguos E3. Y viésemos qué videojuegos se anunciaron y cómo terminaron saliendo. Eso estaría muy guapo también, ¿eh? Como contenido creo que puede quedar muy guay, tío. Te pones aquí en directo y decimos... Vamos a ver los trailers que se anunciaron en el E3 de 2016 por parte de Ubisoft. Luego por parte de Electronic Arts. Por parte... ¿Sabes? Y decir, pues mira cómo quedaron. Luego, mira, de este juego no se sabe nada. Desapareció por completo. ¿Sabes? Sí, sí. Todo eso es contenido como mucho más trabajado, ¿eh? O sea, eso no vendría a quitar... Sería algo que tendría que elegir como rollo cada 15 días, pues hacemos algo de eso. ¿Sabes? Y eso podría estar bastante guay. Había un grupo que estaba remasterizando en 1080 o 4K los E3. Uy, pues eso está guay enterarse, ¿eh, Gabas? Si sabéis algo de eso, pasármelo. Claro, el primer escándalo downgrade, cositas así. Por ejemplo, yo creo que sería muy divertido hacer como un revisionado, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? Con ideas. Vamos a seguir con el tema de los videojuegos de momento que hemos analizado. Puedo hablaros un poquito de Half-Life Episodio 1 y 2 en su conjunto. Me gustaron mucho. Creo que el 2 me gustó más que el 1. Creo que el episodio 2 me gustó más que el 1. Pero ambos me gustan porque proponen muchas cosas en menor tiempo. Recuerdo que el 1, además, se me hizo como súper corto, tío. Terminó y dije, ¿ya? Pero el 2 es una pena, tío, porque el 2 deja una serie de ideas encima de la mesa que es un fondo de armario de la hostia, tío, para hacer un Half-Life Episodio 3. Por eso la gente lo espera tanto, ¿vale? Donde hay una cantidad de movidas interesantes con el tema de que se van a ir al barco, qué pasa con las entidades que hay, cómo va a ir todo el tema. He estado viendo bastantes vídeos sobre Valve, Half-Life y demás. Además, sobre que hubo bastantes propuestas sobre la mesa por parte de Half-Life para continuarlo, la historia y demás. De hecho, si no me equivoco, los de... ¿cómo se llaman estos? Los de... los Dishonored estuvieron trabajando en la continuación donde hay archivos de ciertas zonas del barco y propuestas que al final se quedaron en nada porque la propia Valve tiró para atrás las ideas. Y bueno, en general, pues una saga que me parece preciosa, preciosa por lo interesante que es y toda la pesca. Así que nada, deciros que si no habéis jugado Half-Life 2, tanto los episodios... bueno, el 1 y el 2, pero todo lo canónico de Half-Life, lo más tocho, ¿vale? Luego hay DLCs por ahí, por ejemplo, del 1 hay expansiones que también están guays y tal, pero bueno. Sobre todo estas, para enterarte de la historia, están muy muy bien y al final es literalmente historia del videojuego. Más, este videojuego nació como una propuesta que me autoimpuse yo, nacida de que en su día jugué Rainwall y no fui capaz de pasármelo. Y me parecía un videojuego muy muy difícil y era un reto para mí y quería proponerme un reto, que era el pasármelo. Y sabía que lo iba a poder conseguir haciéndolo en directo. Si lo estaba en directo, el reto me lo iba a pasar sí o sí. Creo que es una de las mejores decisiones que hemos tomado o que he tomado yo este año. Hacer Rainwall. Me parece, de verdad, se convirtió en uno de los mejores videojuegos de la historia para mí. Creo que es un videojuego que empequeñece al medio a los survival y que tiene tantas cosas interesantes, tantas cosas que hace bien y tantas cosas dignas y que merecen ser la pena de disfrutar tanto viendo como jugando. Que me ha parecido increíble. De verdad, una historia, la hostia interesante, gráficamente perfecto. Y me parece que si te gustan los videojuegos en general, es uno de esos videojuegos que tienes que sí o sí jugar, experimentar. Es un videojuego que cuando terminas de pasártelo, lo único que te apetece es enterarte de más cosas de lo que tiene el videojuego. Y cuando te metes a bichear y a profundizar en el sistema del videojuego, en cómo lo han hecho y en todo lo que hay, te quedas alucinado porque la mayoría de las cosas, como un 70% de lo que vas a ver de información, no lo has visto tú. O sea, porque es tan grande, es tan profundo, es tan interesante, es tan, no sé, tiene un aura de misterio, es tan misterioso que la cantidad de cosas que tienen es absurda. De verdad, absurda, para un videojuego absurda. Los semios no es que sean procedurales, sino que el sistema que tiene de naturaleza es un sistema de naturaleza completamente creíble. O sea, no movido por unos, parece que no está hecho por unos si ceros. O sea, todo el ecosistema trabaja, actúa y ataca en consecuencia al resto, ¿vale? En un ecosistema de supervivencia completo. O sea, no los enemigos y todo lo que te rodea no interactúa alrededor del personaje, interactúa alrededor de todo. ¿Sabes? Los bichos que te encuentras son carnaza de otros bichos y son a su vez, son a su vez esto, bueno, y otros son a su vez presa de ellos. La relación que tienes con los enemigos puede variar, pueden ser o no enemigos, siempre y cuando tú actúes de cierta manera. Puedes comerciar con tribus, si no lo haces puedes enemistarte con ellas para siempre, pueden traicionarte, pues no sé, tío. Puedes acabar con un enemigo y que eso te dé la posibilidad de que otros huyan de ti directamente porque te haces pasar por él. Bueno, es una cosa, de verdad, ¿eh? Es absurdo Rainworld. O sea, eso solo en su sistema jugable. Pero es que luego el apartado gráfico es precioso, el mundo es interesantísimo, el lore que tiene es la hostia de grande y el final te deja con, no sé, a mí me dejo sin palabras. O sea, a mí el final de este videojuego te deja sin palabras por lo trambódico y por lo, no sé, por lo nihilista o todo lo que tiene de verdad es la hostia, es la hostia. Propone muchas cosas y creo que todas las propone muy, muy bien, la verdad. ¿No te las pasa como Starfield? Este sí, este me lo he pasado más que Starfield, se puede decir, cabrón. La hostia. Pero bueno, aprovechando un poquito lo que salió este año, pues Dead Space Remake. He leído muchas cosas de la peña. De hecho, cosas incluso criticándolo y demás. Para mí fue un juego, a mí me pareció la hostia. El tener la oportunidad de poder jugar a Dead Space de la manera en la que se juega en el remake. Y visualmente, lo bien que se juega, tío, lo bien que se ve y demás, me pareció completamente la hostia. La hostia, la verdad es que Dead Space lo disfruté muchísimo. Creo que además el género de juegos de terror, miedo, llámese como se quiera, tensión en streaming, gana 18 veces más. ¡Grande ese Paco! Muchas gracias. Gana 18 veces más. ¡Feliz año que cumplimos hoy, Grego! ¡Feliz el año que entré hoy! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Ve, ya le han llegado todas las consolas a Paco! Eso es, por si no os han llegado y demás, yo me desentiendo, ¿eh? Yo ya las consolas que nos han dado en este 2023, ya no se pueden reclamar en 2024, ¿eh? Pero bueno, Dead Space, una propuesta increíble. Yo por mí, ojalá, hicieran el resto remasterizado, ni me importaría. El problema es que las continuaciones, ¿no? Sobre todo los últimos Dead Space, no están al punto en el que este Dead Space 1 está. Pero vamos, tremendo, tremendo, la verdad. Muy, pero que muy, muy guay. Vale, más, más sagas que decidimos jugar este año. Más sagas que decidimos jugar este año y qué bien elegido, qué bien elegido, el disfrutar de la saga de Max Payne, aprovechando, pues, que luego al final, pues, veríamos ese Alan Wake 2, ¿no? Y podríamos conectar toda la obra de Remedy y demás. Max Payne 1, Máximo Dolor. Un juego que creo que, nostálgicamente, todos guardamos en nuestra memoria mejor de lo que realmente es, pero que merece ser jugado y merece ser vivido, y que su día fue muy guapo y muy importante, ¿vale? Este Max Payne 1. Ahora mismo lo juegas y, bueno, pues, ves que adolece de muchas cosas y que, pues, coño, que el medio ha evolucionado y él, al final, pues, se le nota un poco los hilos, ¿vale? Pero bastante guay, bastante guay ese Max Payne 1. Una propuesta también muy, muy cortita y que no está mal, no está mal en lo mecánico, ¿vale? Más, mucha gente no conocerá este título, mucha gente habrá pasado, bueno, ya, o habrá pasado inadvertido para mucha peña, pero muy posiblemente Seasonal Letter to the Future es el videojuego más bonito que se ha hecho este año, en 2023. Hablando de gráficos, fotografía e imagen, es, sencillamente, el videojuego más bonito que se ha hecho en 2023, de calle, de calle, de verdad, ¿eh? Creo que es una experiencia, como la mayoría, que no es para todos, pero que si te gustan los Walking Simulator, te gustan las propuestas más, ya no narrativas, sino más experimentales, donde, pues, te invitan a vivir un mundo, vivir un entorno y solo, simple y llanamente, jugarlo así. Este Seasonal Letter to the Future es literalmente eso, literalmente eso, o sea, es una guía de viaje, como bien pone ahí, además, muy personal de cada uno, donde vamos a conformar nuestra propia historia. Lo bonito de este videojuego es que yo puedo volver al mismo y si ahora mismo os enseñase mi guía, la que me hice yo con fotografías, dibujos, frases del mismo, podríamos revivir todo lo que vimos de la manera en la que lo vimos y demás, y creo que se hace especial, ¿no? Te haces un diario que es muy, muy bonito, de un mundo muy interesante, que plantea mucha serie de cosas y que tira a lo personal y a lo íntimo, y está genial, de verdad, genial, ¿eh? Seasonal Letter to the Future a mí me encantó, entiendo que es un juego que para ciertos jugadores sea literalmente un 4, para mí es un 10, y es una propuesta muy, muy difícil de repetir, de repetir, pero vamos, más bonito que este videojuego no vais a encontrar nada, de verdad, muy, muy guay. Para mí un 10, para mí un 10. Más títulos. Jugamos, de hecho me acuerdo que fue una campaña que hicimos, fue un ad que hicimos, este atón, Heart of the Elder Tree, aunque yo ya le tenía pillado también el ojo, y que creo que es una propuesta bastante irregular, pero bueno, entretenida, entretenida al final con sus combates, no sé si os acordáis, en ese entorno como de un falso RPG, que tenía cositas de quick time events y decisiones y exploración y demás, que, oye, hizo que fuese curioso, interesante, y sobre todo con un apartado sonoro muy, muy hiper mega bueno, muy hiper mega bueno. Visualmente con el pixel art que tiene, no es que fuese la mayor de las locuras, no lo es, pero estaba muy, muy guay, esos recuerdos que me hacían de Samurai Jack y demás, pues a mí me moló bastante. Así que si os mola el lore vikingo, como comento ahí, es un videojuego que os puede, que os puede interesar, y desde luego una propuesta curiosa y distinta, que al final, que al final es lo suyo. ¿Ves? Si sois más del imperio romano, pues claro, entonces os interesarán otra serie de propuestas. Pero bueno, dentro de lo rítmico, ¿vale? Tuvimos una de las sorpresas del año, ¿no? Que es Hi-Fi Rush, que sinceramente entiendo que mucha peña lo alabe y haya sido al final tan importante para muchos. Para mí creo que es un muy buen videojuego, pero no un gran videojuego. Un videojuego muy también curioso, muy interesante, y con una propuesta, joder, digna de ser jugada, y que coge muchas cosas y las hace muy bien. Pero que al final, pues bueno, creo que no le falta un peldaño o dos para llegar a ser algo tremendo. Pero vamos, muy muy guay. Y todo lo que tiene que ver con el marketing de este videojuego me encantó. O sea, me encantó la idea de que al día siguiente, ¿sabes? Lo anunciasen y al día siguiente lo podías jugar. Y todo eso, ese rollo, la ambientación y el mundo incluso están muy muy guays. Creo que al final la propuesta narrativa es donde más adolece, porque realmente tiene un mundo que tiene base suficiente como para poder hacer más cosas. Pero vamos, bastante guay. Espero que haya un Hi-Fi Rush 2 o algo así y que, y que nada, que siga siendo así, ¿no? Fue por parte de Tango, ¿no? No es Tango Games, creo que es. Los que hacen este Hi-Fi Rush y que, joder, es peña de puta madre y el juego está muy bien, ¿eh? Visualmente también muy bonito, ¿eh? Hay que decir. Interesante. Si os molan los juegos de ritmo con hack and slash, no sé. O sea, es una propuesta muy curiosa, la verdad. Creo que acertaron en todo lo que hicieron con este título y ya veremos si avanzan dentro del mismo, la verdad. Veremos a ver qué pasa. Me he visto tu serie de Yakuza, me alegra que vayas a jugar más juegos. Yo no he jugado ninguno, pero ya me he visto tres juegos en YouTube y Twitch. Están muy guapos los Yakuza, están muy muy guapos. Si te mola Samurai Jack, tienes que ver Primal. La empecé a ver, la empecé a ver. No me ha enganchado, tengo que decir, pero sí que la empecé a ver. La tengo que ver por completo, pero sí, la conozco también, ¿eh? Bueno, vamos con uno de los, no sé, digamos títulos más importantes de 2023, pero que yo creo que por nota y por valoración no lo son, pero como experiencia, pues oye, qué decir, ¿no? Si os gusta Harry Potter, como a una gran parte de la población mundial, pues este Hogwarts Legacy es la mejor representación del mundo de Hatsune Miku y es una muy muy buena forma de poder disfrutar horas y horas horas de Hogwarts, de sus alrededores, de su lore, de todo lo que tiene, de los coleccionables, de verdad. Es un videojuego que es muy fácil de platinear y que invita a platinear. O sea, tener todos los logros porque detrás de todos ellos siempre hay información y detallitos de una saga que no sin, vale, no sin nada es una de las más importantes de nuestra época, ¿no? Digámoslo así. Así que nada, ni mucho menos, guay, ni mucho menos. Y deciros que, pues bueno, ahí tenéis un juego muy sólido y muy interesante en el universo de Harry Potter, pero que en lo argumental y narrativo, pues para mí se queda un poquito corto, ¿vale? Vale como una enciclopedia de este universo y para decir, ah, mira esto, lo otro, tal. Pero una propuesta muy muy guay y muy adaptada a todo tipo de públicos, eso también se nota, pero vamos, muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, aunque para mí es un 6, ¿vale? Como videojuego. Faltan cosas, ¿no? O se propondrían de otra manera. El combate me parece interesante, pero no llega a exprimirse y como ello, pues muchas otras de las partes, ¿vale? Así que nada, seguimos. Seguimos para bingo y en este caso nos dimos o encontramos con uno de los videojuegos, yo diría, por lo menos en mi lista, de los más esperados, ¿vale? Un videojuego que suscitó mucha curiosidad, trajo mucha atención en su día, sobre todo con los primeros trailers y creo que tengo que decir que han dado la mayoría de las cosas, por lo menos en el apartado gráfico, han dado la mayoría de las cosas que la gente esperaba o que quería ver, ¿no? O que la impresión que dieron en un primer momento dieron gráficamente. Es la hostia, de verdad, este juego, ¿eh? Como se ve es la putísima polla. No he jugado al DLC, que tiene pinta de que tampoco estará mal, pero creo que es un juego que hace muchas cositas muy, muy bien, que se vio envuelto en, no sé, unas críticas un poco absurdas en torno a que si la nevera, que si tal, cuando el videojuego, pues tío, tiene una base muy guapa, los bosses me parecen la hostia. Creo que donde más pierde son en sus zonas abiertas porque no saben implementarlas de la mejor de las maneras, con el tema de que las cámaras se renovaban, ¿sabes? Se reconstruían. Entonces eso te podía montar unas de la hostia, pero que en cambio en sus entornos cerrados el videojuego iba perfecto, tío. En los entornos cerrados era donde mejor funcionaba el videojuego, ¿vale? Que tiene cositas incluso de a los que nos gustan los entornos de los Fallout, las historias que puedes leer y que solo va a ofrecer al jugador que se detiene en los escenarios a ver un poquito los detalles y demás. Tiene también esa parte de interés, ¿vale? O sea, no es simplemente los decorados, no están ahí porque sí. Y a mí eso me gustó mucho. Creo que es infinitamente mejor un videojuego de este estilo, con una cultura que no conocemos tanto, como es la rusa, ¿vale? A cualquier otro videojuego donde vemos a los putos yankees que hemos visto 58.000 veces. Y creo que ojalá, de verdad, digo ojalá, cualquier videojuego, si se hace en Brasil, se hace donde sea, que pillen las culturas de otros sitios porque al final es una manera o una excusa para que descubramos cómo ve el mundo una persona que ha nacido en otra parte del mundo, ¿sabes? Y creo que en este caso este Atomic Her viene muy, muy bien, la verdad. Viene muy, muy bien. Así que yo os diría que jugaseis a este juego, que seguramente creo que está en el Game Pass además, pero que vamos, que es una propuesta muy de puta madre, un shooter sólido con unas mecánicas interesantes y donde más se disfruta es sus peleas con los bosses. Sobre todo las peleas con los bosses son tremendas. Así que en esa línea, ¿vale? Me gustan los zombies y bienvenido al canal. Bueno, bueno, y hablando de juegazos, pues como veis el año no paró y llegamos a el brazo fuerte. Nada más y nada menos que Forspoken. ¿Qué deciros? Pues una obra, una obra solo, que es que solo está al alcance de las mayores mentes, ¿vale? Estamos hablando de un 10 en todo, un, no sé, cómo deciros, un impacto total dentro de la cultura audiovisual y uno de esos videojuegos que nunca olvidaremos, ¿vale? Por lo bueno, por lo principal y demás. Feliz Navidad. No, a ver, tenemos ese Forspoken que creo que tenía cositas para ser mejor de lo que fue, pero que no se toma en serio a sí mismo o se tomó con prisas y por eso mismo se quedó a medias en todo o en la mayoría de las cosas. La jugabilidad de Forspoken una vez que la manejas es la hostia, de verdad. O sea, si hay un videojuego que podría estar y de tú a tú con las mecánicas de Spiderman, y esto no es coña, es Forspoken, ¿eh? O sea, mecánicamente creo que tiene un modelo de combate que es la hostia, que mezcla ese hack and slash pero con más estrategia y con una zona y un espacio como la que dan los souls a las esquivas, que se tiene que tener muy, muy en cuenta. Este juego lo tiene, pero luego lo narrativo es una propuesta que no hay por dónde cogerla, de verdad. Se lo dejaron al becario o a un vecino que había por ahí o a alguien que pasó, le dijeron toma tío, escríbenos algo y ya está, ¿sabes? Junto con el mundo que se desaprovecha a saco y el lore que tiene, que es la hostia de interesante, no se utiliza para nada, para nada. En el apartado visual sí creo que está bastante trabajado, sobre todo el diseño de vestuario y de personajes. Creo que tiene un rollito muy, muy guay o con una estética bastante curiosa, pero que no se utiliza para nada. Así que... Y te puede buldear las uñas, que eso no lo tiene cualquiera, ¿eh? Así que bueno, un título de cinco que yo recomiendo siempre y cuando lo tengas en un sistema gratis y te gusten los mundos abiertos y darte de peñetes, pues ahí tienes este Forspoken que, oye, si lo puedes jugar gratis te va a divertir, te va a entretener si te gustan los mundos abiertos. Pero vaya, hablando de mundos abiertos, o mejor dicho, yendo a mundos completos, tenemos este Jet de Far Shore, ¿vale? Un videojuego que estaba, si no me equivoco, en PlayStation Plus, que yo tenía pendiente y que quería jugar. Si te mola el sci-fi, este juego creo que merece ser la pena, vamos, merece la pena ser jugado y que empieza muy fuerte. Empieza con una propuesta filosófica de la hostia, con un impacto bastante tocho, enfocado en esas preguntas, en esos conceptos que solo te puede dar el sci-fi, ¿no? Como el tema de irte directamente de tu planeta porque el mismo está abocado a la extinción y hacer un viaje que para ti es en cinco segundos y que supone el fin de todo lo que conocías. La muerte de tus padres, de las generaciones que vienen por detrás y de, ¿sabes? El hecho de hacer un viaje donde van a pasar cinco mil años entre un momento y otro para ti. Solo eso ya te da un puntito muy guay. Luego de trasfondo, en el trasfondo de este videojuego, ¿vale? Donde tú vas a ser una serie de naves, vamos, una nave, y vas a tener que hacer una serie de historietas en un nuevo ecosistema para preparar la supervivencia, ¿no? Es como hacer las maletas y te vas a ir a vivir a una nueva casa, ¿no? Eso es lo jugable, que se lleva muy bien, y sobre todo una propuesta que de fondo tiene muchas historietas y tiene un trato muy bueno a la hora de cómo comprendemos la naturaleza y cómo se supone que tenemos que actuar o cómo se actuaría de una manera profesional el hecho de irnos a otro planeta, ¿no? Y es el entender que se han hecho tantas cosas mal que lo suyo es primero llegar, analizar, comprender e intentar coexistir. Es la hostia. Este juego trata eso. Bastante intimista. Está muy bien. O sea, a mí me gustó mucho. Sí, vamos por orden de jugar. Eso es. Vamos por orden de jugar, por si lo preguntáis. ¿Ha hablado ya de Final Fantasy XVI? No, todavía. ¿No era Forspoken Final Fantasy XVI? Bueno, con Tricia jugamos este juego que se llama Blank, donde eres un zorrillo. Bueno, eres un lobo y un ciervo, ¿no? O algo así. Que parecía muy interesante en lo jugable, pero que realmente se quedó muy corto en lo narrativo, ¿vale? Al final es una aventura, es una excusa para, pues bueno, pasártelo bien con alguien. Poder jugar un poquito y ver, pues, la típica aventura indie de van a matar a la madre de Bambi, ¿vale? De intentar encontrarte con tus, en este caso, con tu manada, ¿vale? O con tu grupo de cervatillos y demás, ¿vale? Y en este caso, pues, bueno, y en lo dicho, ¿no? Se ve una historia donde vais avanzando por distintos niveles, donde se necesita el apoyo, la cohesión y, sobre todo, la comunicación. Así que, una propuesta más. Blank. Nada mal, la verdad. Actuamos, cuidado. Primera vez en la historia del canal que jugábamos o que hacíamos una serie o un evento con otros canales de contenido. En este caso, le metimos al Mind of Thrones un poquito de Minecraft, de roleo, la primera vez en el rol, que fue realmente una serie, o sea, no voy a decir floja, porque yo la disfruté mucho, pero que fue una serie bastante suave, o sea, no fue un rol serio ni algo más conocido como el roleo puro, pero que, bueno, fueron cuatro o cinco diguitas que estuvo muy bien, la verdad, que tuvo sus cositas, un más y un menos, tuvo cosas que tendrían que haber sido mejores, pero que aún así disfruté bastante. Así que me lo pasé muy bien, la verdad. Y aquí nos metemos ya, pues, como el año parecía que estaba muy tranquilito, dije qué tal si es el momento de meternos en Zelda, aprovechando antes de que saliese Tears of Kingdom, pues meternos en Breath of the Wild. Ya lo estáis viendo en el análisis, lo veis en pantalla y demás. Es literalmente un 10 casi en todo, menos en el apartado narrativo. Para mí, este Breath of the Wild junto con el Tears of the Kingdom se convierten en series icónicas del canal, o sea, auténticas experiencias por sí mismas, donde he podido disfrutar de dos de los mejores videojuegos que se han hecho nunca, pero mínimo, vale, porque está muy, muy bien. O sea, Nintendo saben perfectamente lo que hacen y este Breath of the Wild creo que es un cambio para la saga Zelda, que le vino como anillo al dedo y que tan importante ha sido, ¿no? Así que, buscando las estrellas fugaces, sí, el himno ha habido muchos momentos. Muchos, muchos momentos. Creo que es una pena que lo narrativo, Nintendo, o en este caso la saga, no da un paso al frente y se vuelve un poquito más adulto de lo que es. Lo entiendo perfectamente por base de jugadores. Pero a Zelda lo único que le falta, y ya hablo de este Breath of the Wild, pero también hablo de Tears of the Kingdom, es un salto de seriedad, de adultez y un poquito de oscuridad también. Sin ir más lejos. Y hablo de Tears of the Kingdom. El hecho de que Zelda se comprometa, como se comprometen Tears of the Kingdom, y que eso al final se revierta de la manera tan gratuita como en plan de, ah, mira, estamos aquí mágicamente, vuelves a ser tú. Se entiende, ¿no? Pues cosas así, me gustaría ver un Link que entra en una batalla con Ganon donde realmente tiene que dar algo a cambio. Donde a lo mejor tiene que dar su vida, ¿sabes? Es un, no sé, una línea así más adulta sí que me gustaría. Pero por lo demás, es un juego que hay que recomendar a todo el mundo. O sea, pero a todo el mundo. Breath of the Wild, tremendo, un 10 de 10 y demás. Más cositas. Bueno, este es uno de los videojuegos que no pudimos terminar. Si no me, si no me equivoco, este videojuego no lo pudimos terminar. Es verdad, tío. Zapling by Gone fue un ad también, fue una, fue una promo que hicimos, pero que luego seguimos jugando porque estaba bastante guay. Estaba bastante guay, no estaba mal. Divertidito también su propuesta y curiosa. Y si os molan los Metroidvania, pues uno más, con sus más y con sus menos, con sus cosas, ¿vale? Tiene, se nota que es muy, no burdo, pero sí muy bruto en ciertas historietas, pero aún así sabe ser fino en momentos. Y en lo mecánico, de verdad, a mí me llamó mucho la atención que mecánicamente se controlase tan bien, que es lo más difícil en un Metroidvania. El que se maneje tu personaje y se mueva de una manera dinámica y guay como en Hollow Knight, no es tan fácil. Y la verdad es que muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. La jugabilidad, como veis, pues cuatro estrellas porque realmente lo merece. El diseño de nivel es igual. Los gráficos al final es un pixel art, pues bueno, bastante igual, bastante bruto. Y lo narrativo, el problema es que se trata de una manera muy, para mi gusto, demasiado superficial. Pero por lo demás, muy interesante. Otro más. Bueno, no se puede decir que nos dejamos guiar por modas y le dimos un 9 a Chia, que es el videojuego, si no me equivoco, que se llevó el premio al juego indie del año, ¿no? En los Game Award o al de, no, al mejor juego de no sé qué, ¿no? Se llevó al de... Y deciros que, si os gustan las experiencias más estilo Zelda, este Chia es un muy, muy buen videojuego. O sea, me flipa que alguien que viene de, literalmente, Nueva Caledonia, que si te pongo un mapa no me lo sabrías señalar ni de coña, ni yo, ni siquiera, ni nadie, ¿vale? Pues ni nadie, yo creo, más o menos. Pero que gente de una pequeña islita, el de Impacto, ¿no? Bueno, eso es. Haya podido hacer un juego tan bueno y tan bien hecho, llama mucho, mucho la atención, de verdad, ¿eh? Llama mucho la atención. Deciros que, si podéis jugarlo, hacerlo, está muy guay el descubrir otras culturas, el ver cómo ven el mundo desde otros sitios del planeta y poder disfrutarlo. Muy entretenido, muy interesante y con momentos tan guays como el ver a un ser comerse a un niño como si fuera un burrito. Y esto no es ni media coña, ¿eh? O sea, meterse directamente un bebé, eso lo he visto un poco en juegos, ¿eh? Coger un bebé y hacer ¡am! Y comérselo del tirón, eso no lo vais a ver en todos los sitios. Así que, echarle un vistazo. Echarle un vistazo porque está muy bien. Me marcho a hacer creceres. Vale, nos vemos, Nikes. Más historietas. Hablando de comer niños como burritos. Este ha sido el año de enamorarme perdidamente sí o sí de Resident Evil y de ver la locura que es esto, tío. Capcom, otra cosa, ¿no? Pero demuestra de sobra que sabe hacer remakes, pero como muy, muy poquitos. Y que son uno de los estudios desarrolladores más en forma de los últimos tres o cuatro años, pero vamos, de calle. Este Resident Evil 4 remake, en este caso, una historia que yo no había jugado en su versión original, pero que he podido disfrutar de principio a fin y que creo que son videojuegos completamente preparados para poder disfrutar en streaming, pero de una manera loca. Loca, la verdad. El cómo coger lore de España, además, son las risas. Y la cantidad de detallitos que he podido ver en vídeos que desconocía, como el hecho de poder, por ejemplo, matar a este pavo tirándole un huevo de oro y no tienes ni que combatir con él y historietas así, me parece la rehostia. La rehostia. Así que qué deciros. Creo que es uno de esos videojuegos que no me importaría volver a jugar. Y eso dice bastante. Bastante. A mí me encanta el giro al... Me encanta el giro a... En este caso, por parte de Resident Evil, un poco a la acción. O sea, yo soy de los que piensa que le sienta que flipas. O sea, el meter acción a Resident Evil. Siempre y cuando se siga cuidando un poco ese componente de tensión y de ciertos momentos. El problema es dejarte guiar por la acción excesiva, ¿no? Como a lo mejor pudo pasar en el 5 y en el 6 y entonces perderte, ¿vale? Que son juegos que yo no he jugado todavía. En algún momento los jugaremos. Pero que más allá de eso, me parece la hostia, ¿sabes? Porque sinvergüenza, feliz navidad. Así que nada, para mí un 9, si no un 10, de verdad. Qué juegazo. Qué putísimo juegazo, tío. La hostia. La verdad. La hostia. Más. Curse of the Sear Rats. Esto fue gracias a Meridian. Fue también una promo que hicimos. Y creo que nos lo pasamos en un solo directo, ¿no? Creo que hicimos 10 horas. Era una promo de dos horas e hicimos 10 horas hasta pasarnoslo entero. Donde igual, tío. Metroidvania. Sabéis que los Metroidvania al final están muy de moda, pero que es que además es un género que a mí me encanta y que pude disfrutar bastante. Un videojuego que me llamó mucho la atención por el simple y mero hecho de que puede romper la run. Como aquel, ¿sabes? Como se diría. Puede romper la run y eso hace que sea infinitamente más divertido. Donde tiene un puto boss fight que es jodido como el solo, el cabrón, ¿eh? Pero vamos, muy, muy guay. La verdad. Recomendado. Recomendado. Yo deciros que no es para nada un juego menor. Como diría Rajoy, es un juego mayor. Y está muy, muy guay. A ver qué tal la peñita de Sea of the Rats. O Sea Rats, mejor dicho. Y a ver cómo avanza. Si le pidiese algo, ya por rizar el rizo, pues un par de cositas que mecánicamente estuvieran más finas. Y en el aspecto narrativo, algo más de profundidad, pues estaría bastante más guay. Pero por lo demás, súper bien. Súper, súper bien, tío. Claro, si tiene speeders en el riñón es, además, muy guay. Pero nada mal. Nada mal. Si bien tiene buena valoración, para mí fue un poco... Fue un poco un desencanto. Y es este ROAD 96 Milla 0, o Mile 0, que, para los que no conozcáis, viene o bebe de ROAD 96, ¿vale? El juego base. Que fue una aventura gráfica que creo que cogió todo lo que hacía Telltale y lo hizo bien, ¿vale? Y le daba un puntito que no tenían, con una rejugabilidad de la hostia, con varios personajes, con un mundo, o en este caso, un país muy interesante, donde hay una tiranía que lleva a los jóvenes a intentar huir del mismo porque se los pueden literalmente cargar. Una lucha política de fuerzas y demás que está muy bien y que lo envuelve todo. Y una trama, pues bueno, muy curiosa y al más puro estilo de hoy en día, ¿vale? Con historietas que la televisión esconde, momentos que se dicen casi unos cuando no lo han sido y un poco esa movida. Pero bueno, en este ROAD 96 Milla 0, que sigue a una de los protagonistas del mismo, pues no llega a conseguir lo mismo, ¿vale? Con una propuesta un poquito más distinta, donde si te gustó el ROAD 96, este lo disfrutarás. Pero si vienes de nuevo o no te llegó a camelar, pues no creo que te llegue a tirar todo lo que te tendría que tirar. En este caso, tenemos un videojuego que tiene una base en Walking Simulator, pero que tiene sus mecánicas en este título en cuestión en un videojuego de música, ¿vale? De vaya a ir sonando cositas y bueno, de música y de, ¿cómo decirlo, tío? Como de esquivas y demás. Muy parecido al juego este, ay, al de los corazones, tío, de... Juego, que tiene una banda sonora increíble. El de... Ah, ¿cómo se llama, tío? Su puta madre. Lo tendría en Spotty, tío. Creo que tengo la playlist en Spotty. El de... Pues igual no la tengo. Su puta madre. El sayonar a Will Hertz, eso es. Sayonar a Will Hertz, eso es. Pues de ese estilo. De ese estilo. Otro título que tenía muchas ganas y del que tenía bastante, bastante... No sé. Tenía bastantes esperanzas e ilusiones. Era The Last Worker, que creo que es un videojuego que sabe muy bien montar el humor y el aspecto narrativo, pero que realmente falla en su propuesta. Está a puntito de llegar al punto donde la propuesta jugable esté justo como tendría que estar, pero que no llega. No llega simple y llanamente porque quiere, quiere que te lo pases, ¿vale? Pero si el juego hiciese por no, o sea, por, por, hiciese por no, hiciese por intentar que el jugador tenga que exprimir bien la mecánica para poder avanzar, sería muchísimo mejor porque es muy fácil, ¿vale? La parte que tiene de recoger los paquetes, facturarlos, enviarlos y demás, te va a dar dinero y te va a dar lo necesario holgadamente. No es como ver Paper Please, donde puedes perder si no sigues el ritmo. Y creo que eso adolece o hace que pierda un poquito la valoración, pero que gráficamente me pareció muy, muy curioso y tiene momentos muy guays, ¿vale? Tiene momentos bastante guapos, bastante guapos, interesante. Bueno, si de sorpresas, Green, ¿qué pasa? Si de sorpresas tiene que hablar o tenemos que hablar, Dreads es una de las mayores, ¿vale? Creo que este año ha sido un muy buen año para los videojuegos de barcos, pesca en general. Y este era un título que seguíamos desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, cuando lo vimos la primera vez, porque la propuesta gráfica es sublime. Si no es lo mejor es porque Seasonal Letter to the Future creo que visualmente es mejor. Pero Dreads tiene un apartado artístico que es la hostia y tiene un aura y un entorno que a mí me enamoran, que es así un poquito más oscuro, donde las cosas se pierden un poquito en la sombra de lo evidente y además lo lleva muy bien también el aspecto narrativo. Un mundo abierto, interesantísimo y una experiencia jugable que está al alcance de pocos, la verdad. Dentro de su género, dentro del rollo, está un peldaño por encima de lo normal. Así que jugadlo, jugadlo. Storyteller, una propuestita muy cortita para jugar entre 3, de 2 a 4 horas más o menos, pero que bueno, es muy divertida y en streaming la verdad es que está bastante bien. El intentar sacar todas las viñetas, el ir moviendo, ir comprobando, experimentando cómo funcionan sus mecánicas. Muy cuco, muy curioso, muy bonito y una propuesta que bueno, si os gustan los puzzlecitos y historietas así, no está nada mal, no está nada mal. Os la recomiendo, os la recomiendo. Más, el año de los Metroidvania, Nine Years of Shadows, un Metroidvania muy bueno. Yo diría que está en la cara alta de, ¿sabes? Está en la parte alta de la lista más que en la parte baja y que hace muchas cosas bien pero tiene momentos un poco cabrones, ¿vale? O momentos puntuales donde había que limar un par de cositas. Yo recuerdo para mal el combate final donde había ataques, tío, que eran una locura o que no te daban y que la máquina entendía que sí que te habían dado. Pero por lo demás, muy, muy guay. Muy, muy guay. Realmente el pixel art es precioso y se nota que es un videojuego hecho por gente que ama los Castlevania. Se nota muchísimo, tío. Se nota muchísimo las referencias, las mecánicas, el cómo se cogen las cosas. Se nota mucho y, en este caso, del estudio mexicano, ¿no? Si no me equivoco. ¿Era Sobo o...? Ahora no me acuerdo, pero bueno. El estudio mexicano que está preparando el nuevo videojuego de los mariachis. Deciros que toda mi atención y a ver qué tal. Y a ver qué tal. Sí, es verdad que el de Storyteller lo tenéis en Netflix también para poder jugar desde el móvil, ¿no? Si no me equivoco. Más. Bueno, un título que ha sido un fracaso que es Crime Boss, pero un título que yo he disfrutado bastante. O sea, a mí la campaña de Crime Boss me gustó mucho. Como bien digo ahí, es un rock light, algo completamente inesperado, ¿vale? Para la mayoría. O sea, el hecho de que esta peña metiese un videojuego que es... ¿Cómo se llama, tío? Que viene a ser como otra vertiente del de los robos, ¿vale? El payday. Tío, este Crime Boss, que dentro de eso la campaña sea un rock light donde tienes decisiones, te enfrentas a distintos capos de la mafia llevados por la consola y todo eso, me parece de verdad la hostia. O sea, es un modelo que yo recomendaría muy mucho si os gusta la movida. Que como shooter no es gran cosa, o sea, no es un shooter de decir, se nota un cut, se nota, ¿sabes? Un battlefield, se nota que hay mucha gente que le sabe a los disparos. Pero que es suficientemente interesante como para sigilo y momentos y demás disfrutar, la verdad. Muy disfrutón. Muy, muy disfrutón. A mí me gustó mucho, serio, ¿eh? O sea, yo creo que el 7 que le pongo, por lo menos la campaña rock light. Yo me eché dos o tres campañas, fuera de cámaras incluso, porque me pareció la hostia. Me pareció la hostia, la verdad. Totalmente inesperado, ¿eh? Más, otra promo que hicimos. Ravenbound. Un videojuego que creo que, y me da la sensación de que no está evolucionando como tendría que evolucionar, porque tiene una base muy interesante, pero un sistema demasiado simple o demasiado basado en la repetitividad, pero para mal, ¿vale? No para bien, no para bien. Creo que tiene que cambiar un poquito ciertas cosas, pero que en su primera partida vais a disfrutar muchísimo y vais a ver que es jodido y complicado el cabrón. Pero una vez que llegas un poquito al concepto y tal, pues bueno, te vas a empezar a mover hasta que el videojuego como tal se hace imposible. Son unos cabrones. Pero curioso, curioso, interesante y con un mundo, pues, con potencial, aunque no lo exprimen, no lo exprimen. Madre mía, no llevo ni un tercio todavía. Bueno, llevo exactamente un tercio de la lista. La madre que me parió. Más cositas. El mejor en su género. El mejor en su género. No fue el primero, pero sí, desde luego, el que ha sabido hacerlo de una mejor manera. No he jugado el DLC, pero tendríamos. Y es nada más y nada menos que Wild World. Buaf, la hostia, de verdad. Como digo ahí, una delicia de principio a fin. Cambian lo justo y necesario y dan la libertad al jugador para, además, tener como distintas vías. Dependiendo de esas vías será más o menos difícil. O fácil y donde meten las mecánicas roguelite de una manera perfecta y una progresión constante e interesante. De verdad, qué cosa más loca. Es difícil que un género tan nuevo como el género de una puta pared y crafteo y exprimir recursos, en una propuesta tan primeriza, haya llegado a lo que yo considero que es prácticamente el punto álgido, tío. De verdad, es muy difícil hacer lo mejor que este videojuego. Muy, muy difícil. Yo espero que el lore, además, que tiene, pues veamos el día de mañana una nueva entrega. Porque es súper interesante, tío. El hecho de que el mundo se haya ido a tomar por culo y no conozcamos más que una pared y no se sepa lo que hay abajo del todo ni arriba y el por qué ha llevado al mundo a donde está ni qué hay al otro lado de la pared me parece la hostia. Y espero que, bueno, pues que más adelante tengamos más de esto. Pero así es. Doomkeeper fue el primero que se hizo, por lo menos el primero que se conoce así este rollo. También está muy bien, lo jugamos aquí en el canal también. Más, uno de los tapados del año. Uno de los literalmente tapados del año es este Hunt the Night, que es un Dark Souls pixel art con vista aérea donde literalmente vas a tener un entorno súper, súper curioso y súper interesante, pero que sí es verdad que a lo mejor no ha llegado a la mayoría de la gente porque lo visual, pues no es el pixel art más tocho del mundo, pero que joder qué guapo está ahí mecánicamente, joder qué bien exprime el concepto, tío, de verdad, ¿eh? O sea, me parece la hostia. Lo disfruté de principio a fin. Creo que es una campaña que merece infinito jugar y si os gusta el rollito y juegos así un poquito más retadores, con ciertos puntos muy deep y oscuros y demás, Hunt the Night es la hostia. Además está hecho en España, eso es. Y poco más que decir, poco más que decir, pero sí es verdad que creo que tendría que haber incluso vendido muchísimo más, muchísimo más. Este juego con un poquito más de marketing, la hostia. Español, muy español y de los españoles. Eso es. Bueno, terminábamos la saga por fin de Max Payne después de haber jugado el primero y vamos con Max Payne 2, el cual demuestra desde el principio que es una propuesta de Max Payne donde no innovan nada o donde innovan demasiado poco, donde lo que realmente hacía bueno al primero ya no era suficiente como para hacer bueno al segundo y donde no se metían más en los apartados más necesarios, como el narrativo, el diseño de niveles y demás. Creo que es entendible que Max Payne se quedase en esta segunda entrega, aunque luego veríamos una tercera y en este caso, pues bueno, una propuesta un poco fría, un poco fría, digámoslo así, ¿sabes? Por algo se llama la caída de Max Payne, eso es. Un poco fría, pero vaya, al final disfrutón. Más juegos. Ha sido el año de los videojuegos de League of Legends, de historias de League of Legends que han estado bien y que no se han jugado. De hecho, yo me he quedado a la espera de jugar dos de ellos, el de Nunu y el del negrazo este, que los tengo pendientes. Pero este Maze Sheeker tiene uno de los mejores pixel art que vais a poder ver en el año, también desarrollado aquí en España. El lore del LoL me parece uno súper hiper mega interesante y en este se trata de una manera bastante guay y muy interesante, muy interesante y muy divertido lo jugable. Así que una propuesta de verdad, bastante mejor de lo que yo creo que la gente en general lo ha visto y que yo creo que no ha vendido todo lo que podría vender, pero muy muy bien. El de Echo, eso es. Echo es el que me falta por jugar también. Pero vaya, The Maze Seeker, muy guay, de verdad, muy buen sabor de boca me dejó. Y hablando de muy buen sabor de boca, si bien tiene un 7, yo lo disfruté un montón porque soy un auténtico fan de The Dice Land, lo siento mucho, me veréis siempre en ese carro. Me gusta mucho la propuesta de Zombies, me gusta mucho ya no solo este The Dice Land, sino Dice Light, todo lo que sea shooter o fair person con parkour, zombies y movidas así, me tiene muy en su barco. Y este The Dice Land 2, tengo que decir que para ser un 7 sobre 10, demasiado bien ha salido y me alegra que haya salido así de bien con todo lo que ha tenido que pasar. Ha tenido que pasar unas auténticas locuras, unas auténticas penurias y creo que demasiado buen videojuego se quedó para todo lo que ha tenido que pasar en su desarrollo. Así que deciros, creo que si os molan los zombies, Lili, bienvenida, bienvenida al canal. Tenéis que jugar si o si este The Dice Land 2. El DLC creo que está bastante guay en lo visual además, pero tampoco lo he jugado. Más, creo que es el videojuego más difícil de analizar por mi parte porque es literalmente el más irregular. Lo he pasado increíblemente bien con The Last Case of Benedict Fox y me han pasado las cosas más locas con The Last Case of Benedict Fox hasta el punto de que no pudimos pasarnos el videojuego porque hubo un bug que no nos permitía salir de la última zona, ¿os acordáis? Se me quedaba la pantalla en negro y demás. Sufrimos un montón de cosas. Además, mientras lo estuvimos jugando, fueron incluso arreglando ciertos bugs que no tenían ningún tipo de sentido, como la pantalla de carga era el mapa con las investigaciones y eso no nos salía, nos salía la pantalla de carga vacía, nos salía un muro. Y yo, ¿para qué coño me ponen esta pared aquí que la vea de izquierda a derecha si no tiene nada? Tuvimos que sufrir muchas cosas así. Pero sí tengo que deciros que de verdad es un puto juegazo. Si os molan los Metroidvania, yo espero que ahora, que hoy en día, este juego lo hayan dejado como tiene que estar porque merece mucho la pena. La ambientación es la hostia. La historia está bastante guay. El problema es que es muy difícil de disfrutar, sobre todo con esos fallos que tenía y con esas movidas que lo mecánico no hacía que fueran perfectos. Si este videojuego hubiese tenido un poquito más de perfección en sistemas y... No sé, creo que es el típico videojuego que con un añito más, un añito y medio más de trabajo se hubiese quedado una propuesta de la hostia. A mí me encantó gráficamente, pero me pareció una pena el no poder llegar a pasármelo. Sobre todo con todas las tramas que había de investigación y todo eso. Pero había muchas cosas que no estaban bien contadas. El sistema de cartas, lo de las puertas... Hubo muchas cosas que se notaba que el estudio no tenía esa experiencia necesaria. Pero por lo demás, ya os digo, curiosísimo. Curiosísimo. Vaya propuesta más curiosa. Más. Yo no lo había jugado en su día. Max Payne 3. El final de Max Payne. Esto es una pena. A mí Max Payne 3 me parece una pena. Una pena porque creo que es un pedazo de videojuego de la hostia. Creo que es un shooter tercera persona. Campaña tremendo. De verdad, tremendo. Lo que pasa que es el típico videojuego que sufrió el que Rockstar lo reventase con GTA y que dedicase literalmente todo a GTA Online y GTA mierdas. Que está muy bien, pero tío, de verdad. Qué pena que no haya una parte de Rockstar, yo que sé, 100 tíos y tías que se dediquen literalmente a hacer cositas así porque Max Payne 3 es la hostia, de verdad. La hostia. La ambientación es la polla, el cómo tratan los personajes, los momentos, cómo shooter, cómo todo, cómo experiencia, tío, me parece la hostia. Y es una pena, porque Max Payne creo que tiene base de sobra como para hacer cosas así súper guapas y para seguir haciendo historietas. Pero la realidad es la que es. Termina por todo lo alto y no está nada mal. El paso del software lo conozco, me lo habéis dicho varias veces. Lo tengo por ahí, de hecho, en vídeo. Si no me equivoco, hasta lo tengo por aquí. Pues lo tenía en un vídeo por aquí. Ya la podías ver por aquí. Bueno, lo apunté ya en la lista de videojuegos. Pero vamos, muy, muy bien. Mejora en todo, al 2. ¿Dónde va a ir a parar? Vaya, otra de las sorpresas del año. Pixar Tower. Estuvo, si no me equivoco, para mejor indie, ¿no? Creo, o mejor estreno, ¿no? En los Game Awards. Creo literalmente que es el mejor en su género. Creo que coge todas las mecánicas que conocíamos de Sony, las perfecciona y les da otro rollo y las mejora. Es un videojuego que a lo mejor pixelar, en cuanto a lo visual, pues no es lo más llamativo. Pero, joder, sí que es original. Sí que es original. Jugablemente, la hostia. Para la peña que además quiere exprimir los videojuegos. De verdad, ¿eh? Echarle un vistazo porque esto es una cosa loquísima. Ha sido una verdadera experiencia en internet, ¿no? En cuanto a viral y en cuanto a comunidad y comunicación. Pixar Tower tiene una cantidad de peña detrás. Dándole amor que no sabéis hasta el punto. De verdad, ¿eh? No sabéis lo grande que es. Es una cosa loquísima, ¿eh? La estética que tiene... No, no, es súper llamativa la estética. Claro, claro. O sea, el pixelar no es bonito, no es preciso, pero tiene una estética que es la hostia. De verdad, ¿eh? O sea, me parece... Es un puro meme andante. O sea, la cantidad de memes que tiene esto detrás por la naturaleza del propio juego y el cómo ha ido evolucionando. También tiene una historia detrás muy, muy guay y muy curiosa. De verdad. Delicia. Delicia. Delicia de internet. Es uno de los videojuegos que habla un poco de lo que es el internet hoy en día, ¿no? Y el cómo evoluciona. Bueno, llegamos a un videojuego que he disfrutado mucho, pero uno de los poquitos dropeados en el canal. No porque no quisiese, sino simple y llanamente porque hemos estado jugando otras cosas. Pero, joder, Darkest Dungeon 2, yo jugué muy, muy poquito al 1, pero Darkest Dungeon 2, vaya putísima experiencia, vaya juego de... Esto es café para los cafeteros, tío. Esto es droga para los drogadictos. Esto es literalmente el perfeccionamiento del sistema llevado de la mano de esta gente, tío, que no sabe hacer otra cosa que putos porros geniales, tío. De verdad, ¿eh? Si hay alguien liando porros de una manera excepcional y demás, son esta peña, tío. Darkest Dungeon 2, tremendo. En directo se vive muy guay el cómo tienes que conocer los sistemas, los personajes, cómo evolucionan, cómo enfrentarte a los bosses. Es un sufrimiento, pero es un sufrimiento digno y merecedor de disfrutar, ¿no? De sufrir, mejor dicho. Muy guapo, la verdad. Muy, muy guapo. Más. Bueno, Zelda Tears of the Kingdom. Un poquito el resumen que hice con Breath of the Wild. Creo que hicieron muy bien en renovar los sistemas o en ampliar los sistemas y cambiar un poquito el concepto, llevando a más creativo aún, si se podía. Pero que en lo narrativo me dejó... En lo narrativo me dejó un poquito frío. Me dejó un poquito frío porque creo que no es digno de Nintendo el hecho de que la narrativa de los compañeros sea la misma en todos. Pues me parece triste de cojones. O sea, para un estudio indie de cinco personas a lo entendería. Y no lo hacen. Pero para un estudio como es Nintendo, para una compañía como es Nintendo, el hecho de que ahí no me amplíes lore, ahí no me metas un poquito de sentimiento, ¿sabes? De que todos se... No, todos los compañeros son igual. Tienen la misma historia. Trataron con el este, intentaron ayudar a Link y ya la ya está. Venga, joder. Podías haber aprovechado eso infinitamente más. Por el resto, increíble. Es un mundo que se vive. Se vive, se disfruta y... Y una auténtica locura, lleno de secretitos, que merece la pena, que además se amplía con el subsuelo y con el cielo. O sea, hacen cositas muy, muy guays, la verdad. Muy guays. Bueno, después de Zelda Tierso de Kingdom, nos metimos de lleno a Diablo 4. Yo bien había jugado Diablo 3, Diablo 2 también, pero nunca los he exprimido, ¿vale? Ni siquiera este Diablo 4 lo he exprimido. Pero sí que me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien y creo que es una propuesta hiper, mega, increíblemente sólida. Ojalá la peñita de Blizzard con los Diablo y demás se dedicase a hacer alguna que otra seriecita o algo así de animación porque sería la hostia. Porque gráficamente los momentos de cinemática son de lo mejorcito que podéis ver. El lore de Diablo es súper interesante. Y el mundo como tal es digno de disfrutar, de verdad, de principio a fin. Ni más allá del propio videojuego. Cristóbal, ¿qué pasa, Cristóbal? Deciros, no sé qué tal habrá ido evolucionando con lo de las temporadas y demás, Diablo. Pero vaya, si eres un auténtico hardcore gamer de la movida, seguro que estás de lleno metido en él. Y te lo estarás gozando, ¿vale? Yo me lo gocé. Como jugador casual, como aquel que dice, me lo gocé. Vale, haciendo builds, preparando cositas, viendo un poquito y disfrutando, de verdad, ¿eh? Haciendo misiones secundarias como un loco que ya sabéis que me encantan. Y todo eso, un juegazo. La verdad es que un juegazo, ¿eh? Así que por eso mismo tiene un 9. Y otra de las propuestas creadas en España y más interesantes que hemos podido tener en reducido tamaño, ¿no? Tenemos este Bleak Sword de X, que joder, qué bonito es el juego, tío. Diorama el videogame. Qué propuesta más artística, ¿vale? Y los videojuegos, si algo están ofreciendo en estos últimos años, es eso. O sea, propuestas artísticas y propuestas detrás de peña que, joder, tiene cositas que dar. Y, bueno, pues aquí tenemos nada más y nada menos que otro, sí, bueno, digamos que rock-like, donde vamos a poder disfrutar, vamos a poder enfrentarnos a un reto jugable y a una historia que, oye, está bastante bien hilada, bastante bien hilada, pero sobre todo en lo visual, preciosa. Este Bleak Sword de X es un reto digno de disfrutar y digno de sufrir, la verdad. Así que tremendo. ¡A ti y yo! ¡Feliz Navidad, cabrón! Más, 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 más. Bueno, amantes de los RPGs, amantes de Jitan, Cloud y toda esta peña. Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI. Muy bien. De lo mejorcito Square Enix para mí. ¿Jugar Rocket League? No. Ese es el puñetero Rostry, el cabrón, sobre todo. Yo estoy con Rocket Racing, sí que estoy jugando de vez en cuando. Pero bueno, capaz de lo mejor y lo peor, en cuanto a su narrativa o a su propuesta, Final Fantasy XVI, un videojuego donde es Square Enix, la Square Enix de hoy en día a pleno rendimiento, con momentos muy, muy guays, con una historia bien pensada y de pronto con momentos absurdos y momentos históricos que no hay por dónde cogerlos. ¿Vale? Secundarias que te quieres quitar los ojos y de pronto llegan las últimas 10 secundarias y son tremendas y son la hostia. Y hay retos jugables y es pasable la mayor parte del tiempo porque vas hiper mega fuerte. Aún así me parece un Final Fantasy XVI no digno, sino dignísimo y sobre todo con una buena línea y una buena orientación. Si consiguen limar esas asperezas, si consiguen resolver esos problemas y esos momentos que son innecesarios dentro del juego, van a dejar propuestas aún mucho mejor de lo que le han hecho en este Final Fantasy XVI, que para mí es un 9 y un videojuego muy, muy a tener en cuenta, de verdad, ¿eh? Así que, nada mal. Otra campañita que hicimos, Story of Season, A Wonderful Life. Un juego, como digo, cuquísimo, entretenidísimo y bastante más profundo de lo que parece en su primer visionado. Si os gustan los videojuegos muy parecidos a Animal Crossing, donde vais a echar horas y horas y horas, este Story of Season se premia ello y se deja jugar y se deja disfrutar. Yo, por supuestísimo, por el momento en el que estábamos, no le iba a meter tantas horas, pero, oye, me lo gocé. La verdad, me lo gocé. Sí, el problema de lo que hemos dicho antes de Final Fantasy XVI es la movida esta, que tiene que durar 100 horas o 200 horas y es absurdo. Pero vaya, me lo gocé ese Story of Season que tiene un detallito al principio muy guay, ¿vale? Que es el de poder terminar el juego nada más empezar. Bastante curioso. Bueno, fue el año de conocer System Shock, aprovechando System Shock Remake, el cual coge el System Shock original y lo moderniza para bien y para mal, porque tampoco se mete de lleno en resolver ciertos problemas. Yo lo he disfrutado muchísimo, pero muchísimo este System Shock, de verdad, qué bien me lo pasé, tío. Pero, como recuerdo, dar vueltas a lo largo de la putísima máquina, o sea, de la putísima nave, diciendo, ¿qué cojones tengo que hacer? ¿Por qué nadie me dice lo que tengo que hacer? ¿Por qué el juego me obliga a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Así constantemente. Y yo, pero si el juego está guapísimo, ¿pero por qué? ¿Por qué quiere el juego joderme? ¿Sabes? Joderme. Pero más allá de eso, Dios santo, tío, qué bien me lo pasé y qué buen shooter campaña, de verdad, ¿eh? Qué buen shooter campaña. Se puede ver jugando este juego el por qué fue tan importante para el medio, de verdad, ¿eh? Así que, deciros que no me arrepiento ni mucho menos, al revés, ¿eh? Qué guapo, estuvo System Shock. Day the Diver, yo lo de este videojuego no lo entiendo. O sea, recuerdo jugar a este juego y decir, no tiene ningún tipo de sentido. De verdad, era, es el videojuego de, a que tiene esto también, a que han metido esto también, a que hay este minujuego, a que hay más zonas, a que hay más peces, a que hay más historia, no terminábamos nunca. Y en este caso era, no terminábamos nunca para bien. Todo el rato, nuevas mecánicas, todo el rato, cinemáticas pixel art tremendamente guapas. Todo el rato, más y más y más y más y más contenido. O sea, ha sido un año increíble en el apartado del mundo indie. Ahora ya nos podemos empezar a pegar, como ha hecho mucha gente en torno a este Day the Diver, diciendo que, bueno, hay una gran compañía detrás, con mucha pasta, y eso significa, entonces, que si es indie o no, bueno, ahí ya, si queréis, podemos discutir horas y horas sobre el tema de lo que consideramos o no indie cada uno de nosotros. Para mí, desde luego, una sorpresa sí o sí, ¿vale? Haya o no pasta por delante, pero qué guapo ha estado, la verdad. Para todos aquellos que os lo estoy preguntando, ¿vale? Tienen un DLC colaborativo con Dredge. Yo, de momento, es que me cuesta tanto jugar DLCs, la verdad. No descarto que podamos jugarlos, pero no creo que lo vayamos a hacer, ¿vale? Porque al final entiendo que es una historia, ¿no? Con más contenido, en este caso, con criaturas de Dredge dentro del mundo de Day the Diver, ¿no? Pero vaya, muy, muy guapo, la verdad. Muy guapo. Y a ti, a 999, pero es que son muchas cosas las que tenemos que jugar, cabrones. Vale, Viewfinder, o el videojuego mayormente conocido por hacerse viral en Twitter, ¿vale? Con capturas de pantalla y demás. Un videojuego donde la mecánica principal se lleva con tu cámara de fotos, haciendo fotos y pudiendo meterlas dentro del mundo, ¿vale? Por el cual vas resolviendo así puzzles. Me parece un videojuego precioso, un videojuego visualmente precioso. En cuanto a diseño de niveles y a su concepto de puzzles, me parece que es la hostia, pero que en lo narrativo no llega a donde tendría que llegar y podría haberlo hecho. Por lo demás, muy, muy bien. Muy bien. No creo que sea la propuesta tan grande como a lo mejor esperábamos, si lo comparas con un The Witness o cosas así. Pero vaya, un videojuego de puzzles que está muy bien y que podéis jugar y que no os va a exigir tampoco tanto, ¿eh? De verdad. Así que nada mal. Otro videojuego. Muy interesante en lo visual, pero que al final no consiguió hacer todo lo que parecía que podía. Es este Raven Look donde coge el universo de Alicia en el País de las Maravillas y lo trastoga para darle un puntito súper guay. Si veis, por ejemplo, la imagen del análisis, diréis, ¡Uh, qué guapo ese boss y todo eso! ¡Vamos, ese enemigo! Pero que al final se quedaba mecánicamente muy, muy cortito, ¿vale? Era demasiado fácil enfrentarnos a la peña y no llegaba donde podía, tío. Pero bueno, una base jugable muy interesante y que qué pena que no llegase a más. Así que un 5, qué deciros. Más videojuegos Bramble de Mountain King. Curioso y para mí destacable a más, ¿no? Poder el hecho de que visualmente se... De verdad, es precioso, tiene un hiperrealismo ahí que parece que va a saltar de la pantalla y luego la idea de coger el universo o el lore o todo lo que es la cultura europea, ¿vale? Con todos los cuentacuentos y todo eso llevado al videojuego, al narrativo. Creo que es un puntito muy guay y que a mí me encanta. Y en cuanto a música, sonido, ¡buof! Sublime, sublime. Así que muy, muy, muy curioso y sobre todo un videojuego bastante guapo que podréis encontrar a un precio reducido o no sé si en un Game Pass o alguna cosita así y que merece la pena para un fin de semana o tres o cuatro días. La experiencia Raft. Yo ya la había jugado en un primer momento pero no me la había pasado en la versión 1.0 y qué mejor oportunidad que hacerlo. Es un tremendo pepo survival donde vas a poder disfrutar tú en tu barquita tanto solo como acompañado y donde creo que han dejado un videojuego que ha evolucionado muy bien y han dejado un universo bastante guay, tío. Qué buen videojuego, la verdad. Qué buen videojuego. Así que poco más que decir de Raft. Divertidísimo, bueno de principio a fin y súper bien medido, la verdad. Muy bien, muy bien. Más, para mí otra sorpresita, Bad Boy. Un videojuego que coge esa estética y esa idea y concepto clásico de Mega Man y lo lleva y moderniza hoy en día con una historia curiosa y que vale de buena base para lo jugable que es donde realmente destaca el videojuego. Se nota mucho que ha pillado la corriente de Shovel Knight y videojuegos de ese estilo que cogen lo clásico y lo llevan a hoy en día pero manteniendo la esencia y tiene un par de momentos cómicos que son increíbles, tío. De verdad, muy muy guays, la verdad. Así que meterle fuerte y flojo que Bad Boy ha estado muy guapo. Bad Boy, Bad Boy. What are you gonna do? Más, pixel art. Punch Club 2. En este caso, gestión, pero gestión de peñetazos, gestión de boxeo y un mundo que yo no conocía porque el 1 no lo jugué pero que te pone al tanto de todo lo que ocurre en el 1 y todas las referencias que tiene que son innumerables e infinitas. De verdad, es referencias el videojuego. La historia es la putísima polla y es una ida de olla constante donde de pronto mete un hiper mega giro y terminas el juego como lo terminas. En lo mecánico o en lo que es lo gestión en cuanto a la gestión no es muy difícil. Tiene un par de momentos donde jugablemente creo que no llega o parece que no es sólido, ¿vale? En plan de esto, ¿por qué ocurre? Pero vamos, se lleva muy bien y es un sistema muy, muy curioso y muy interesante. Así que recomendable. Recomendable este Punch Club 2 que está muy guay, la verdad. Vale. Ya estamos llegando ya al último... ¿Qué deciros, tío? A los últimos dos cuartos. Bueno, no. Es un poquito al último tercio. Pero, joder, la cantidad de videojuegos que nos quedan. Bueno, si me permitís voy a ir un momentito a dejar la comida, ¿vale? A por unos hielitos. Me doy un descanso también a la garganta. Creo que tengo agua. Sí. Y vengo ahora, ¿vale? Así que os dejo por aquí con un poquito de publi y demás, ¿eh? Que joder. Y voy a ver si tengo el libro que os he dicho. La madre que me parió. Es que la lista flipas. Y voy a ir al váter también. Bad boy, bad boy. Gracias. 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 Ya estoy por aquí. Mira. Lo que os decía. Lo que os decía del catálogo de la Play. La enciclopedia de PlayStation. Pues ahora tú imagínate intentar hacer la misma pero en... Pero en vídeo. A ver si viene la cantidad de videojuegos que hay. No quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. O sea... Podemos llorar. La era Play. Enciclopedia de software. Mira, el primer videojuego es 007 Racing. Pero es que no sé cuántos títulos puede haber. Dos, cuatro y cinco. Mira, si hay cinco por página... Cinco por página, eh. Y empieza en la cuarenta y nueve. Y termina en la... Y termina en la... Termina en la... A ver, a ver. Haga las cuentas, eh. Y termina en la... De nueve. Puede que no estén todos, eh. Y termina en la doscientos cuarenta y nueve. Solo que faltan tres juegos en esa página. 997 videojuegos. ¿Cómo lo veis? ¿Vosotros os imagináis? 997 videos. 997 análisis. Claro, hay... Hay juegos como Spiro, por ejemplo. Qué guapo, ¿no? Pero te metes por aquí, por ejemplo, y pone... East Pro Evolution. East Pro Evolution 2. The Italian Job. Jackie Chan Standmaster. Jade Cocoon. Estorio de Tamamayu. Dice, el joven Levan quiere honrar la memoria de su padre y seguir sus huellas como maestro y entrenador de crisálidas, aunque las criaturas que salen de los capullos se vuelven rebeldes y los Onipupu, una horda de bichejos, invade el pueblo. Así que no nos queda más que combatir a los enemigos y demostrar nuestra valía. Capturar criaturas, combinarlas, enseñarles técnicas, ciertas reminiscencias de Pokémon para este RPG japonés que permitirá enfrentar a dos maestros cara a cara para echar a combatir a los bichos que cada uno poesía. Que cada uno poesía. Es que cada uno posee, pero bueno. Ese juego a la polla lo tenía en serio. El Pokémon de la mesa. Escucha. James Pond. Atentos, eh. James Pond 2. Además, el 1 no viene. Viene solo el 2. Codename Robocot. ¿Qué os parece? O sea, es que aquí hay de todo. Claro. Mira, el Net for Speed. El Portu Laced. Ese le tenía yo también. The Next Tetris. NHL 97, NHL 98, NHL 99. Vale. Necronomicon. The Dawn Knight of Darkness. Madre del amor hermoso. Vosotros imaginaos esto, eh. Es que aquí hay de todo, claro. Mira, el Odd War. El Nightmare Creatures. Vaya fantasía, eh. Claro, el problema de muchos estos es que será que estarán en inglés encima. Esto no estará ni traducido. Eso sí que puede ser un bajón que flipas. ¿Ves? Resident Evil, Resident Evil Director Cats, Resident Evil 2. El Reload Dead. Toca World Touring Car. Uh, cuidado, eh. Tom Clancy in Rainbow Six. Los Tomb Raider. ¿Cómo se llama el libro? La Enciclopedia PlayStation. PlayStation. Esto es de héroes de papel, además. La Enciclopedia PlayStation. Tengo los mismos, son muy parecidos, pero de Game Boy también. Y de Super Nintendo y NES. Volumen indispensable para todos aquellos que vivieron durante la década de los 90 la revolución que supuso PlayStation. Mira qué guapo el este. Te viene como si fuera lo de la Play. Te pone un jugador. 280 páginas. Tiene detallitos. Así que no os digo más. Pero ¿ves? Imaginaos. Sería pillando este libro. Diciendo, pues, el primer capítulo. Pues ya sabéis. Primer capítulo. 007 Racing. Y te haces un videíto que sea 007 Racing. Donde me lo está jugando. Dice, desarrolló para Electronic Arts una curiosa amalgama entre el universo del agente James Bond y las mecánicas de la saga de conducción Net for Speed. Se manejaban algunos de los coches más emblemáticos de la franquicia 007, como el Aston Martin DB5 de Goldfinger o el Lotus Spirit de la espía que me amó. Pudiéndose también utilizar multitud de gadgets que transformaban su mecánico en una versión moderna del clásico Spy Hunter. Se publicó en exclusiva para PlayStation, quedándose lejos de conseguir una respuesta especialmente positiva. Pero sí que mola. Hombre, como contenido molaría. Molaría un contenido que fuese la enciclopedia PlayStation. ¿Sabes? Número 1. 007 Speed no sé qué pollas. Y hacer ahí una enciclopedia de la hostia. Una serie, imagínate. Claro, que estaríamos hablando de una serie sí o sí confirmada en 997 vídeos. 997 vídeos, jugar a 997 videojuegos. ¿Sabes? O sea, tú imagínate. Tú imagínate eso lo que puede ser, ¿eh? Una auténtica locura. Pero bueno... Ahí está la idea, ¿eh? Desde luego como contenido me parece la hostia. ¿El Dinocris es terrible? No, no, no. La demo del dinosaurio. En la Play ya vi una demo que era un dinosaurio. Literal, un T-Rex. A dormir. Bueno, vamos a continuar con... Uf, como tengo la garganta, tío, de... Vamos a continuar con la revisión de los videojuegos de 2023. Que nos queda todavía muchísimo. Y la mantarraya, es verdad, también. Más videojuegos. Bueno, es un videojuego que no me llegué a pasar. Es verdad que puede contar como dropeo, aunque llegamos al final. Pero, hostia putas, que era difícil de cojones, ¿eh? Este Roto Force. Que es un videojuego súper, hiper, mega interesante. Al más puro estilo arcade. ¿Dónde tienes que ir girando? Tu personaje es un... Literalmente un caracol, ¿no? Es como una baba. Es como una... ¿Cómo se llama? Un caracol sin caracola. Una... Una larva, ¿no? Digamos así, una babosa. Eso es, una babosa. Eres una babosa que, bueno, con mecánicas de ir en círculo, pues tienes que ir acabando con seres y evitando que estos se acaben contigo, claro está. Así que muy, muy guay, la verdad. O sea, un muy buen videojuego para partiditas cortitas, engancharte y proponerte, pasártelo, que es difícil de cojones, ¿eh? Pero mola. Más historietitas. Otro videojuego que tenéis en el Game Pass y que es muy digno de vuestro tiempo, es este Planet of Lana, al más puro estilo Limbo Inside, pero sin llegar a propuestas así. tenemos este videojuego de aventuritas donde, pues, intentaremos resolver el ataque, un ataque de extraterrestres al planeta, ¿vale? Muy guapo. Pules sencillitos, mecánicas bastante básicas, pero interesantes. ¿Mi videojuego por excelencia? A ver, yo creo que Binding of Isaac. Por horas y tal y por... Es un videojuego que podría jugar siempre Binding of Isaac, sin lugar a dudas. Más, nos tiramos un poquito al género de miedo y nos metimos de lleno en este Amnesia de Bunker, aprovechando que salí a la venta, donde, pues, tuvimos una propuesta Amnesia. Yo diría que pequeñita, una propuesta pequeñita y muy cuca e interesante, pero sin más. Videojuego que disfruté mucho al ser en streaming y dentro de ese género, pues, se disfruta bastante, pero que se queda muy básico, muy, muy, muy básico y demás. Una vez que... El problema es que la primera vez que te encuentras al bicho te da miedo, las siguientes ya es, pues bueno, jugar con lo que conoces, ¿vale? Final un poco raro, pero vaya, nada mal, nada mal tampoco. Nada mal, ¿eh? No me pareció mal. Otro videojuego que se queda un poquito en la línea de Forspoken fue este Atlas Fallen con los mismos defectos y virtudes. O sea, mecánicas curiosas, el moverte y el combatir estaban bien, pero la narrativa es prácticamente ninguna o muy malograda, muy mal utilizada y el universo es un mundo abierto un poco mal aprovechado. O sea, muy, muy mal aprovechado. Enemigos muy repetidos y una estructura bastante simple y básica. Pero vaya, si os gustan los mundos abiertos y rular por aquí, por allá, hacer alguna secundaria, como es mi caso, pues os puedo entretener, sin más, ¿vale? Feliz Navidad a ti también, Jack. El Hellblade juegazo lo es, lo es. Valdur Gate 3 ha sido el gran videojuego no jugado este año, pero bueno. Vaya, propuestas. Ya estamos en octubre, ¿eh? Propuestas que nos hicimos y que hemos hecho en el canal. En este caso, ya que jugamos a Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, me propuse el por fin meterme de lleno en la saga Zelda y descubrirla o disfrutarla por completo. Y empezamos con este, Zelda 1, que enseña perfectamente lo que es la esencia de Zelda y lo difíciles que eran los videojuegos de la época. Pero no difíciles por el simple y mero hecho de, oh, mira, difícil. No, no, sino por el simple y mero hecho de fallos en su diseño, posibilidades que tenía al medio y que todavía no había evolucionado como ha evolucionado hoy en día. O sea, se nota muchísimo que hay zonas donde te quieres pegar un tiro y donde, gracias a Dios, si lo jugabas con emulación o en la propia Switch, pues tienes el rebobinado que te va a dar la vida absoluta. Si no, esto sería una cosa muy, muy loca de jugar. Aún así, es una propuesta que o tienes una guía delante o alguien que te pueda echar una mano o no te la pasas. De verdad, no te la pasas. Más con el 2, aún que con el 1, pero vaya. Aún así, qué disfrutable. Mereció la pena meterse de lleno y ver un poquito cómo eran los videojuegos antaño, el por qué eran como eran y cómo han ido evolucionando gracias a obras como este, Zelda. ¿Vale? De Legend of Zelda. Más. Gracias a que Blasphemous 2 iba a salir a la venta, qué mejor que volver al mundo de Blasphemous, el cual yo ya me había pasado y lo había hecho en directo, pero qué mejor que volver a hacer un streaming, en este caso, jugando a Blasphemous 1 y poder disfrutar este increíble pepazo, ¿vale?, de videojuego hecho aquí en España donde coge todo ese folklore andaluz y nos da una historia merecida, tío, en su revisión, porque yo no había jugado así, yo jugué la primera versión, con un doblaje sublime al castellano y que pudimos disfrutar aquí todos. De verdad. Un esencial de los Metroidvania que, por suerte, creo que en su segunda entrega mejora muchísimo en todo y la hace aún más dinámico. Si bien es un poquito la pega que tengo de este Blasphemous 1, que jugablemente podría ser un poquito más dinámico. Otra propuesta con gran parte de... Bueno, creo que... No sé si está hecho aquí en... No está hecho aquí en España, pero tiene... Tiene trabajadores de aquí de España. O sea, tiene mucho... No sé si es hecho en España, pero ambientado en Francia o hecho en Francia con personajes... O sea, con peña que es de aquí de España. No... Ahora tengo dudas. Creo que sí que es español el desarrollo también. Pero vaya. Divertido. Un Hangars. Algo que coge... Es un videojuego que coge un poco las mecánicas de parry de Sekiro. Lo lleva un poco más a... O sea, no tan profesionalizado, pero muy divertidito. Muy fresco y ameno, sobre todo. Una propuesta curiosa con una estética bastante bonita. La verdad. Este Hangars lo disfrutamos muchísimo en el canal y en uno o dos directos nos lo pasamos. Yo creo que una de las mayores decepciones que hemos podido llevar porque creía que este videojuego iba a ser mucho más de lo que era, más que una simple propuesta arcade, que es este Super Space Club, que nos presenta un videojuego, ya os digo, full full arcade, donde eres una nave espacial y tienes que ir acabando con oleadas de enemigos para ir complicando aún más e ir ganando un escoraje más alto con una música tremenda, perfecta. Es un 10 la música que tiene. La banda sonora que tiene tiene unos temazos flipantes, pero que por lo demás se queda, literalmente cojo en todo o falto de una narrativa, una campañita o algo que le hubiese venido muy bien, porque visualmente merecía la pena. Así que Super Space Club, para mí, decepción. Lo que no ha sido una decepción y ha sido, literalmente, lo que esperábamos incluso más, ha sido Blasphemous 2 con mucho más contenido de lo que nos gustaba, mejora las mecánicas que tenían que mejorar y un desarrollo y un paso por pantalla y por historia más rapidito, pero con el mismo folklore, el mismo lore tocho y la misma rejugabilidad que tenía el primero. Blasphemous 2, literal, pasa a ser uno de los mejores Metroidvania que se han hecho nunca y no es porque se haya hecho aquí en España, sino porque creo que merece la pena, pero muchísimo. Espero que esta saga tengamos más propuestas en un futuro y es un videojuego igual, en el que dentro de un año podéis volver a jugarlo y lo vais a ver igualmente fresco que cuando lo jugaste por primera vez. Vaya pedazo de pepazo en forma de videojuego y de Metroidvania. Pixel Art tremendo, de lo mejorcito también de 2023 y sonoro sublime, sublime. Pero vaya, si estamos en apartado de luz sublime, no podemos hablar sino de uno de los mejores RPGs de su año y muy posiblemente el mejor RPG del año si no hubiese habido lo que ha habido, ¿vale? Como Baldur Gate 3 detrás. Sea of the Star, una historia tochísima, un videojuego más grande de lo que pensábamos, que bebe sus bases en Chrono Trigger y en los clásicos, pero que además nos mete unas vibras y una historia y una narrativa y unos momentos muy, muy guays y un mundo súper interesante. Un videojuego que es literalmente un 10, un videojuego que si os gustan los RPGs lo tenéis que jugar sí o sí, una trama que está muy, muy bien, tiene alguna cosita que a lo mejor podría estar más fina, pero por lo demás, joder, qué juegazo, la verdad, qué juegazo y qué pixel art más bueno. Un pepo y jugablemente divertidísimo. Metanle, la verdad. Y bueno, qué deciros, si sois una prostituta de Bethesda como yo lo soy, lo siento mucho, pero para mí Starfield ha sido un videojuego que agradezco haber podido jugar, he disfrutado muchísimo y que creo que tiene muchas cositas que están muy bien, aunque tiene lo típico que está mal de Bethesda y en lo que no quieren comprometerse y meterse para mejorar. Es una propuesta narrativa muy guay, creo que utiliza la mecánica de la rejugabilidad del New Game Plus de una manera que hemos visto muy poquitas veces y no nunca. Y, joder, un universo bastante grande. El problema, si te joden las pantallas de carga o el tpearte a los sitios, pues es normal que a lo mejor el videojuego te parezca que, pues eso, que es una especie de tranvía. Si eres capaz de con tu propia visión y creatividad, el entender que esos puntos, sabes, esos TPs, pues hay una historia ahí detrás y que tal, lo vas a gozar como un enano, como es mi caso. Creo que, por supuesto, no es perfecto y tiene muchas cosas que mejorar, pero, joder, yo no me arrepiento de nada haber jugado este Starfield y, ojalá, con más cambios y mejoras, en un futuro podamos ver más del lore de Starfield y demás. Muy interesante. Gumbrella, otro más, pixel art, cositas Metroidvania y yo no me esperaba que este videojuego en lo narrativo fuera tan profundo y, sobre todo, no me esperaba que fuera tan adulto en su propuesta. O sea, es un videojuego que te esperas como que vaya a ser un plataformitas, con cierto, sabes, con cierto combate y demás y, de pronto, te encuentras un videojuego que es súper deep, o sea, súper oscuro, con peña que masacra a otras, con entidades antropomórficas rollo Cthulhu que, literal, desmiembran a peña y con increíblemente adulto, tío, y con una historia súper guapa y un mundo súper interesante, de verdad, eh. Así que, qué deciros, uno de esos videojuegos que yo creo que tenéis que jugar sí o sí porque es muy, muy divertido y creo que son 17-20 horas, como mucho, eh, jugablemente la hostia, de verdad, tiene una jugabilidad de la polla y está muy, muy, pero que muy bien, Gumbrella. Pero bueno, gracias a CD Projekt Red y demás, volvimos, con motivo del DLC, a pasarnos por completo Cyberpunk y a llegar a pasarnos el contenido de Phantom Liberty, vale, para ver qué tenía este Cyberpunk 2077 hoy, 2023, eh, para nosotros. En este caso, pues bueno, más de lo, de lo mismo, si te encantó el videojuego en su primer momento, pero aún más y aún mejor. O sea, puliendo el sistema de combate, puliendo ciertas mecánicas, con todavía algún que otro bugcillo por ahí, rulando, pero en el apartado visual una delicia. Y en el universo y en el lore de Cyberpunk, pues qué deciros, una serie que he disfrutado muchísimo, que me ha encantado y el contenido de Phantom Liberty merece, merece completamente la pena que volváis a Cyberpunk. De hecho, creo que Alex el Capo está jugando ahora y se lo está gozando, ¿no? Así que qué deciros. Pero bueno, no parábamos de gozar porque es que desde octubre, por no decir todo el año, pero desde octubre no hemos parado de jugar auténticos juegazos y en este caso, Cocoon en Game Pass desde día 1, nos ha metido el mejor puzzle, el mejor videojuego de puzzles de 2023, con un apartado visual y sonoro también precioso, un videojuego mecánicamente súper satisfactorio y donde hemos podido gozar, de verdad, de cositas y sobre todo decisiones o ciertas cosas a nivel tecnológico que van a mostrar este juego súper bien implementadas, tío, es la hostia, Cocoon, súper recomendable, la verdad, súper, súper recomendable. Está jugando Zelda ahora. Más, Assassin's Creed Mirage, otro Assassin's Creed más, bastante criticado, al mayoras más, se está jugando de Zelda, pero qué pasa, tío, se va, o sea, ahora que he dicho yo de, eh, ahora que estoy yo jugando a los Zelda clásicos, ahora va a jugar los de... Qué casualidad. Pero bueno, Assassin's Creed Mirage, eh, si venís de, pues eso, si sois amantes de los mundos abiertos, al final, os gustará y seguiréis disfrutando. Yo lo he disfrutado. Eh, ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Como ya hemos comentado varias veces, eh, creo que el lore de Assassin's Creed es una pena porque no está, eh, aprovechado, no está aprovechado, pero ahí está. el universo o el cómo se muestra el mapa y todo lo que es, eh, en cuanto a arquitectura y demás, es una gozada y se puede disfrutar. Ahora, si queréis algo nuevo de los Assassin's Creed, este no es, ¿vale? Un videojuego que traiga nada nuevo. Trae más de lo mismo, pero lo trae bastante bien condensado y bastante bien medido, sin excederse tampoco en misiones secundarias, eh, pero con un mundo rico y que está ahí, a la espera de que descubramos un montón de detalles. Así que, nada mal. Nada mal. ¿Vale? Más. Lies of Pi. El soul... Qué mejor ha entendido Bloodborne, yo diría. Pues acarito, es un videojuego, eh, que coge todo lo conocido en Bloodborne y un poquito de Sekiro y lo lleva a una historia súper hiper mega interesante y a un videojuego, al alma de un videojuego llevado fuera de sus propios desarrolladores, los desarrolladores originales de los soul, para meternos de verdad, eh, una propuesta jugable súper hiper mega interesante y hiper mega disfrutable. Donde vais a sufrir, pero donde literalmente vais a gozaros de principio a fin. Lies of Pi es sí o sí un esencial y yo espero que esta peña siga haciendo cositas así, con lore de... incluso como deja entrever con lore de... cuentos, de cuentos clásicos, metiéndole ese fondo oscuro que también le sienta. Lies of Pi, juegazo, de principio a fin. Donde no es... Donde no podemos hablar de juegazo y es una pena, porque Hellboy, su universo, tiene de sobra. Tenemos este Hellboy Well of the Weird, o Weird, mejor dicho, donde visualmente vamos a tener justamente lo que queríamos, una estética hiper mega parecida a los cómics, a Mino... a Mike Mignola, que diga, Mino Marana iba a decir. Pero que lo jugable se queda muy muy corto, un roguelite que no sabe evolucionar, un roguelite que no sabe progresar y que no sabe poner el nivel necesario para el jugador constantemente. Así que, pues bueno, no vamos a hablar más de este título, pero se queda muy muy cortito. La verdad. Más estudios españoles haciendo videojuegos muy interesantes y desde Madrid tenemos este Laika Age Throat Blood, que es la putísima polla. O sea, cómo me des un metroidvania con un videojuego de motos y le metes, además, siendo un shooter donde añades una música excelente y un componente narrativo súper hiper mega interesante y un mundo de furros digno de disfrutar y donde quieres saber aún mucho más. Adulto, a más no poder, y dinámico de principio a fin. Este Laika Age Throat Blood es sí o sí un videojuego que tenéis que jugar. Yo os recomendaría que con mando. Se juega bastante, bastante mejor. Pero bueno. Super Mario Bros. Wonder. Aquí venimos un poco con la ristra de juegos de Super Mario que ha habido en este año y que todos han sido excelentes. Una propuesta que viene a otra vez innovar dentro de la saga de Mario y a meternos un Mario 2D de nuevo modernizado y un soplo de aire fresco para lo que veníamos viendo y demás. Mecánicamente siempre sólido. En lo narrativo pues un poquito escueto como siempre pasa con Nintendo. Pero en cuanto a diseño de niveles, gráficos, música, sonido, excelente, sublime. Súper recomendado y si tenéis una Switch es uno de esos videojuegos que tienes que jugar, sí o sí. Skinny Kiddy, bienvenido al canal. Más, hablando de propuestas visualmente preciosas y jugablemente interesantes, tenemos este Just Sand donde eres un chavalito que tiene que subir una montaña. No sabemos muy bien por qué, pero si vas leyendo un poco los diarios que hay alrededor de la montaña y en ella y vas fijándote en todo lo que recorres, pues bueno, te van mostrando lo que le tocó vivir a la sociedad en ese momento y el por qué tú estás haciendo lo que haces. Una propuesta muy sólida, especialmente indie, se nota muchísimo y que podéis jugar en el Game Pass a día uno, así que disfruten, ¿vale? Disfruten, la verdad. Disfruten de ella porque mereció la pena. Y hablando de merecer la pena y de propuestas que han sido increíbles, creo que este Alan Wake 2 es de lo mejor que hemos jugado este año y de lo mejor que vamos a poder jugar en el aspecto narrativo, no simple y llanamente ya porque narrativamente en su conjunto sea bueno, sino que Remedy ha conseguido que con esta obra las anteriores obras que han hecho, todo lo que rodea, que no son marca Alan Wake, que es... Estamos hablando de Control, hablamos de Max Payne y de... ¿Cómo se llama el otro? Siempre me olvido de ese nombre, tío. Del... ¡Ah! No me sale. A ver en el chat lo sabréis. ¿Cómo se llama? El... El otro, el del tiempo. El de... Quantum Break, eso es. Han conseguido que Control, Quantum Break y Alex... O sea, y Max Payne, Alex Payne iba a llamar, ¿te imaginas? Y que Max Payne tengan sentido en su conjunto y que todo se una y se conecte para dar una... una red narrativa infinitamente más interesante. Creo que esta Alan Wake coge todo eso. O sea, es que no es que mejore Alan Wake. No es que mejore Alan Wake 1, que era un videojuego que necesitaba muchísimo de eso, sino que además coge el resto de obras y les da aún más sentido para que todo... se entienda en un conjunto. Creo que es precioso, creo que es interesantísimo, creo que visualmente es la polla. Es una pena que ha salido con ciertos bugs de inicio que lo han empeorado, ¿no? en cuanto a su aceptación, pero que es... joder, ojalá sigamos viendo cositas así, ojalá Remedy siga por esta línea y jugablemente muy divertido. Creo que ha aprendido muy bien de otra serie de videojuegos como Resident Evil y lo ha sabido adaptar para darnos una obra que por lo menos a mí me tiene encantado y enamorado. Así que muy, muy bien, la verdad. Uno de los juegos del año. Más, ya sabíamos que Sony venía bastante potente con Spiderman y lo han vuelto a demostrar. Spiderman 2 es más de lo mismo pero mejor y sobre todo con un par de punzadas bien hechas en cositas que tenían que mejorar con el tema de cómo te mueves por el mundo y sobre todo en lo narrativo el darle un toquecito más humano y más importante a sus personajes. Ya no solo a Peter Parker o a Miles Morales sino a todos los que lo rodean. A los propios enemigos de la obra y demás. Creo que lo mejoran y lo hacen muy, muy bien. Son hiper mega sólidos. Insomniac siempre da lo que esperamos y en esta entrega lo han vuelto a hacer. Muy, muy guay, la verdad. Muy, muy guay. Spiderman 2 ¿Es al 1 lo que Tears abrezo de Wild? No. No, porque Tears abrezo de Wild cambia la base. Cambia ciertas cosas de la base y Spiderman 2 innova la base. O sea, uno la cambia y el otro la innova. ¿Sabes? Es... O sea, no la innova sino la mejora. ¿Sabes? La hace más... La hace... La perfecciona. Sería. La perfecciona. Todavía quedan cositas pero vamos, la deja muchísimo mejor. Más, una propuesta Fair Person aunque es más Walking Simulator que otra cosa es de Invencible con un universo o mejor dicho un planeta súper hiper mega interesante y visualmente una delicia con su trato de las luces, las sombras, el color y el avance narrativo. ¿Vale? Mmm... Mucho más que decir no hay. La verdad. Coge... Coge en este caso... ¿Cómo se llama? Eh... Los textos de... Es que no me acuerdo de cómo se llama el pavo, tío. Está ahí pero no lo veo. Si se puede... De... Ah, no. Esto es la videogame. Aquí solía salir de... Quién era el... El pavo que había escrito los libros. Pero bueno. Coge la propuesta narrativa eh... Conocidas los libros de Invencible y la plasma en un videojuego haciéndolo muy interesante. Exactamente. Stanislav Lem eh... Con una... Una ambientación muy, muy guay y una tecnología retrofuturista que casa a la perfección y que le da un... Le da un entorno y un ecosistema que es la polla. De verdad. Súper guay eh. Lo que pasa es que luego lo jugable pues se queda un poquito cortito. Pero por lo demás muy, muy bien. La verdad. Eh... He puesto Hellboy dos veces. Noooo. Me acabo de dar cuenta. Bueno, cosas que pasan. Eh... Más. Este fue el año. Puntos flacos del videojuego. Pues que mecánicamente tiene muchas herramientas que no se utilizan. Y que se podrían haber utilizado para más. Que están ahí pero no se llevan a nada más. Este ha sido el año no irónicamente donde hemos descubierto Albion Online y donde literalmente he podido disfrutarlo bastante. Me he dado cuenta de que tiene una fanbase detrás muy, muy tocha y que no es simple y llanamente un meme sino que tiene un mundo muy, muy guay donde actualmente juegan muchos jugadores. Muchísima, muchísima peña, tío. O sea, puedes ver con muy poquito tiempo jugado puedes ver por qué engancha y por qué puede ser el videojuego más jugado de mucha peña al año. Así que, muy bien, la verdad. Una sorpresa. Y siendo un MMORPG no lineal en el que tú creas tu propio camino. Exactamente. Bueno, si de sufrir y de conocer hablamos y ya mencionamos The Legend of Zelda 1 pues ahora tenemos Zelda 2 The Adventure of Link otra propuesta más que pudimos jugar en la consola virtual de la Switch y donde podemos pudimos sufrir como un hijo de la gran putísima la cantidad de cosas y secretos que tiene que no te va a explicar nadie y que si no tienes una guía se te va a hacer imposible descubrir. Por suerte pudimos hacerlo jugando aquí en el chat y atendiendo a vuestra ayuda y a vuestras líneas pues pude mantenerme firme y conseguir acabar con un videojuego que es, como dice Gabas bastante injusto en sus mecánicas muchas veces y jodido como él solo y si no tuviese la opción de retroceso en el tiempo con la consola virtual no me lo hubiese pasado ni de coña. Ni de, ni de, ni de coña. Así que más allá de eso pues bueno Zelda 2 ahora que muestra muchas de las cositas que hoy en día disfrutamos gracias a él completamente tío. Tiene la esencia Zelda lo tiene marcadísimo. Más hablando de remasterizaciones o de reversiones ¿vale? de juegos clásicos tenemos este Super Mario RPG un videojuego que en Europa no pudimos disfrutar con un primer vistazo ¿vale? en un primer momento pero que en esta ocasión sí que hemos podido llevar con un apartado visual completamente renovado y con la misma experiencia ¿no? la misma diversión que siempre tiene Nintendo y que este Super Mario RPG trae consigo muy muy guay me lo he pasado increíble la verdad otro de los mejores clips de polo saltando a por el cofre ya calla pero vamos muy muy guay la verdad serie que en algún momento nos vamos a pasar porque nos falta un puto episodio al puto Oces y a mí Wizard with a Gun un videojuego que coge la base de Don't Starve y la simplifica y la deja pues mucho más abierta a todo tipo de jugadores ¿vale? y a todo tipo de peña que puede disfrutar sin necesidad una dificultad excesiva ¿vale? visualmente muy muy guay con un mundo también muy curioso más basado en runes digámoslo así ¿vale? donde tú tienes un asentamiento que vas mejorando y donde pues tienes que hacer pues ciertas runes como he dicho ¿vale? meterte en matmorras ir pillando cositas enfrentándote a bosses y demás para conseguir pues avanzar en la historia Wizard with a Gun nada nada mal lo hemos disfrutado mucho y en algún momento terminaremos la serie Conoces en algún momento ¿vale? porque esto lo jugamos en Cooperadio más se han disfrutado mucho de muchas series este año y Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name que por aquí no lo he puesto por cierto me acabo de dar cuenta nada mi primera intromisión en la serie Yakuza en la serie Like a Dragon y que deciros que ha sido una propuesta super super guay que a mi me ha animado a jugar los siguientes si bien en esta por tamaño se supone que es un Like a Dragon o un Yakuza más cortito pero con todas las mecánicas y minijuegos que ya tienen los otros así que bastante guay a mi me ha gustado mucho me lo he pasado muy bien he disfrutado un montón y ya veremos a ver que tal con el nuevo cuando salga en febrero si no me equivoco así que a tope con ello The Talos Principle otro videojuego que nos tenemos que pasar ¿vale? lo hemos jugado un par de días pero todavía queda bastante es un juego donde es muy esencialista sobre todo en su propuesta que es filosófica más no poder pero en cuanto a lo jugable es full pullle 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 lo cual está muy bien pero que en cuanto a streaming uff a mi me cuesta más ¿vale? se me hace más pesado de decir hacemos 6 streamings haciendo pullle como un loco pero bueno poco a poco iremos mejor dicho pasándonos este Talos Principle para pasarnos el 2 en algún momento ¿vale? que lo haremos así que todavía lo tengo ahí pendiente iremos soltando diguitas ¿vale? donde echemos pulllecitos aunque lo tengo pendiente ¿el repaso de subirlas a YouTube? sí, lo podemos subir lo podemos subir es un video bastante largo pero seguramente que lo suba mañana seguramente que sí este repaso se quedará ahí guardado para siempre más propuestas American Arcadia pues literal como dijisteis mientras lo jugamos es ¿cómo se llama la película esta? la de es el show de Truman hecho un videojuego y eso ya es suficiente propuesta como para darle lo gráfico muy muy guay con una estética súper molona y una propuesta divertida así que es un videojuego que no se os va a hacer pesado para nada donde bueno podría ser un poquito mejor en lo mecánico pero más allá de eso disfrutón que flipas y la drama pues tiene ahí guarda un par de cartas en las que están muy muy bien la verdad avanza muy muy bien otro videojuego si desestimamos la narrativa y nos vamos 100% a lo jugable pues tenemos este Led All Company que hemos podido disfrutar con Borja Pavón con Trolso con joder lo diré con Roaldier con Chavito y algún sinvergüenza más y donde nos lo hemos pasado pues muy bien han sido unas risas pero que bueno jugablemente es lo que es no es un videojuego para jugar tú solo no es un videojuego donde los pilares estén muy marcados pero sí es verdad que oye para echarte una partidita echarte unas risas y disfrutar ahí lo tenéis es muy muy disfrutado Led All Company The Exit 8 una propuesta cortisísima cortisísima pero joder muy bien llevada un videojuego donde tienes que encontrar las diferencias en un pasillo del metro y si es así y vas para adelante pues avanzas y si ves que hay alguna movida que no tendría que estar y vas para atrás pues también sigues avanzando es una especie de trampa en forma de videojuego para una o dos horitas que gráficamente se ve increíble y que oye tío tiene una muy buena base la verdad ¿Jugaste al Godrunner? No el Godrunner jugué al 1 pero no al 2 sino este año más y ya casi casi terminando el año tenemos Lego Fortnite el cual tengo que deciros que ha sido una completa sorpresa muy divertido yo me lo he pasado increíble para mí es una propuesta que puede llegar al punto de rivalizar un poquito con Minecraft y eso me encanta y me lo he pasado increíble seguramente que tengamos más seriecitas de este Lego Fortnite en un futuro pero con nuevas series claro cuando tengan más cuando metan más contenido y ya veremos la verdad ha sido la excusa por la que yo he entrado un poquito a Fortnite ayer estuve jugando a Fortnite incluso sin el modo base ¿vale? sin construcción cuidado eh estoy entrando en la droga pero vaya me alegro de haber probado este Lego Fortnite espero que avance y que evolucione como tiene que hacerlo y estaremos ahí viéndolo si es así ¿vale? y haciendo seriecitas cada x tiempo con contenido del videojuego porque la verdad es que me está gustando un montón y lo estoy disfrutando también estoy jugando al de música y al Rocket Racing ¿vale? que son videojuegos que no entran en este año en la lista pero que sí que he jugado ¿vale? y luego si no me equivoco he añadido este Steam World Build videojuego de la peñita que tiene que ver con todo el lore de los Steam World tanto el dig como el de cartas como el legend ¿no? creo que se llamaba o algo así pero vamos esta gente no sabe hacer de verdad un videojuego malo son uno de los estudios que más me gusta en el panorama indie y espero que sigan haciendo pepazos como este Steam World Build que es súper divertido en cuanto a gestión de ciudades y gestión de recursos y toda la pesca la hostia de verdad la hostia la lago city eh cuidado así que deciros que disfrutón disfrutón bueno y si no me equivoco aunque no están en esa lista creo que hay algún juego más sí 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 aparte de ese Steam World Build hemos jugado Jurassic Park Sea of Star lo he enseñado ya está en la lista el Jurassic Park de la Super Nintendo que la verdad es que muy muy bien bastante complicado pero con una guía y con vosotros ayudándome pues lo tenemos ya pues para terminar o sea nos queda un streamencito que lo haremos en esta semana seguramente y no lo pasaremos y que me ha gustado mucho revivir porque es forma parte de mi infancia vale un videojuego que no me lo pasé ni de coña de pequeño pero que quería ver qué tal y quería pasármelo así que lo haremos y que hemos podido disfrutar y ahora mismo que estamos terminando de hecho el año con él estamos con Pokémon Reminiscencia un Rock Light basado en las mecánicas de combate de Pokémon y dado un girito en ciertos momentos que me parece la hostia que es difícil como él solo que si no eres muy ducho en el sistema de la tabla de tipos y el competitivo de Pokémon pues igual te pilla como es mi caso pero vaya que me está gustando el intentar pasar y que seguramente no lo pasaremos espero ¿vale? y eso es más o menos la lista de casi 100 videojuegos que nos hemos pasado en 2023 creo que en general ha sido un año increíble de verdad el año pasado jugamos a más videojuegos pero este creo que hemos dedicado más tiempo a jugar videojuegos ¿vale? el Blixword DX lo hemos hablado también sí están todos están todos ya os digo creo que este año hemos jugado videojuegos muy muy largos ¿vale? y hemos tenido series muy tochas en el canal hemos tenido los dos Zelda tanto Prezzo The Wild como Tears of the Kingdom hemos jugado muchísimo a Starfield somos de los que más horas le han metido a Starfield seguro y luego hemos jugado juegos que duran que duran bastante ¿vale? o sea el Yakuza ha durado bastante nos hemos tenido sagas muy muy tochas ¿vale? le hemos metido al Lego por ejemplo no le hemos metido poco ¿eh? le hemos metido también diez episodios nada mal o sea de media no lo sé ahora mismo pero creo que he hecho más horas que el año pasado de streaming creo y nada hemos tenido un muy muy buen año de videojuegos o sea hemos tenido uno de los mejores años de videojuegos de la historia o sea realmente es una pena porque en cuanto a la industria pues no ha sido un buen año ha habido muchos despidos ha habido muchas cosas muy turbias ha habido controversia a saco este año con la compra de Blizzard por parte de Microsoft pero ha sido un muy buen año a nivel de calidad de videojuegos creo que no recuerdo ninguno con tantos géneros con tan buena nota ni de coña ya veremos a ver qué tal el 2024 con un montón de cambios dentro del canal y con más contenido dedicado que es lo que quiero hacer sobre todo pero hemos tenido hemos tenido muchas muchas cositas así que 2023 ya prácticamente podemos despedirlo vale y pues bueno terminar lo que tenemos que terminar de videojuegos y abrir paso a enero abrir paso a enero haremos nuestra lista de videojuegos del mes como siempre y toda la pesca así que nada igual que dice Mac que muchas gracias quería agradecer también a la gente del canal a vosotros en este caso por estar ahí detrás y ser la excusa para la que yo por la que yo disfruto tanto vale haciendo lo que hago y que y que puedo ¿no? permitirme el jugar a tantos videojuegos delante vuestra y hablar por eso mismo este año este año 2024 quiero ofreceros más videojuegos porque quiero que seamos más en el canal y porque quiero dar yo más por mi parte vale porque creo que puedo dar más creo que a lo mejor es ese dar más significa dar menos en streaming puede ser vale puede ser que 2024 sea un año donde por horas de streaming sean menos pero donde haya más horas de contenido vale donde a lo mejor diga es que no doy 200 horas de streaming vale es que al mes doy 120 pero es que hay 150 de de horas a lo mejor o hay sabes hay muchas horas de contenido en youtube y y de contenido más dedicado en otras redes sociales quiero que yo creo que esa va a ser la clave creo que esa va a ser la clave donde si apoyáis el canal va a haber más medios de apoyo para el canal y si lo hacéis vais a tener mucho más de mí mucho más contenido y otros perfiles que creo que a vosotros que a muchos de vosotros os gusta vale porque entiendo que hay un poco de todo y entiendo que también habrá mucha gente que no quiera tanto el verme a mí o sea me explico el tanto mi opinión sobre cualquier cosa puede ser que haya muchos de vosotros que estéis aquí 100% porque o lo que más os interese sea mi opinión sobre videojuegos porque es el tema del que queréis hablar si no queréis yo que sé mi opinión sobre política o sobre si ser un subnormal o no y eso no es malo al revés me parece completamente tío entendible y disfrutable y quiero daros ese contenido eso es con menos turra no así que esa es la idea sobre todo para nueva gente y para llegar ojalá 2024 sea el año donde crezcamos o sea voy a ser 100% sincero con vosotros me gustaría que 2024 sea el año donde yo no haga cuentas vale o sea donde ya no yo me reconozca porque yo ya me reconozco como creador de contenido sino que por por relevancia y por magnitud el resto de gente nos recuerde ¿sabes? o sea el resto de gente diga ah sí el creador de contenido el youtuber lo que sea el de ah el de los videojuegos me gustaría que fuésemos ese canal la verdad y me gustaría que eso me lleve a mí también a ciertos ciertas cosas que me permite esto no pues para poder vivir de ello y demás ojalá tío ojalá 2024 sea el año donde pueda cumplir muchas cosas independizarme con mi pareja tener un nuevo setup con las cosas que hablamos yo que sé y aparte con los contenidos que quiero hacer que son muchos vale se supone que en 2024 empezamos una temporada nueva vale donde habrán cosas nuevas el apartado visual del canal será completamente distinto no sé si en enero pero si para febrero como mucho donde muy posiblemente va a haber un patreon donde vamos a tener un canal de youtube dedicado a análisis de videojuegos con movidas preparadas para ese formato donde voy a seguir subiendo los redirectos donde voy a seguir metiendo los short que meto en youtube pero donde voy a hacer también cositas short dedicados para vale con formatitos de videojuegos videojuegos que ya veréis y que creo que van a estar muy muy guay va a haber muchas cositas exactamente vale pero porque voy a dar todo eso claro habrá un polotrion me gusta el concepto voy a dar todo eso pidiendo que quien quiera y quien pueda exactamente forme aún más parte del canal vale pero vaya sin más quiero daros motivos para que eso ocurra no voy a pedir nada sin dar yo más a cambio sabes esa es mi idea y ya veremos ya veremos de momento 2024 no ha empezado y ya empieza con buenas cosas o sea ya hay encima de la mesa un par de cositas muy guays como un programita hablando de videojuegos con una compañía ya os diré y más historietas así que no pinta mal 2024 espero de verdad vernos dentro de un año y vernos en un mejor sitio y ojalá se cumplen mis predicciones y lo que quiero la verdad ojalá ojalá llegara donde yo sueño como me encantaría cumplir sueños tío es la hostia sería increíble literal sería increíble pero bueno y ya no solo yo sino vosotros también estar en un mejor sitio donde voy a ir a parar claro puestos a pedir pido por mí pero pido por vosotros también coña así que eso en resumidas ha sido un año muy duro muy duro o sea realmente como creador de contenidos os puedo decir que creo que 2023 ha sido el año más duro que recuerdo yo como creador de contenidos un año donde yo ya no trabajo en play donde en general compañeros y demás y la plataforma ha ido a menos y donde he tenido que luchar a saco y lucho a saco para mantenerme ya no para crecer sino para literalmente mantenerme o sea como en creación de contenido y demás os puedo asegurar que ha sido el año más duro que yo recuerdo de hecho la cantidad de compañeros míos que ya no hacen contenido es mucho más que en ningún otro año de verdad hay un montón si os fijáis igual no resuenan o tal pero mucha 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 peña se ha bajado de esto porque cada vez es menos una realidad pero bueno más allá de eso estoy muy contento he hecho un par de cambios yo creo que lo que más ha cambiado en estos últimos meses ha sido mi mentalidad mi mentalidad para lo que hago y eso puede ser y creo que es una buena elección ¿vale? todos caídos como la ganas y creo que mi mentalidad ha cambiado y creo que eso va a ser mucho mejor y quiero o sea creo que no he ofrecido lo mejor que puedo ofrecer de verdad ¿eh? no es coña creo que el mejor contenido que puedo ofrecer todavía no lo he hecho y creo que va a ser el contenido que haga para YouTube lo creo de verdad ¿eh? o sea creo que a nivel de streaming para mí ¿eh? lo que a mí me gusta creo que ya ofrezco un contenido muy muy bueno pero creo que tengo que aprender mucho y si invierto tiempo y dedicación creo que puedo ofrecer muy buen contenido para YouTube y esa es mi idea y eso puede ser la clave puede ser que sea lo que me haga grande digámoslo así ¿vale? espero que sí espero que de 2024 también sea un año donde colabore con un montón de compañeros ¿vale? quiero, quiero, quiero quiero que en este canal yo siempre voy a salir claro está pero quiero que salga un montón de gente nueva igual que hemos hecho estos últimos dos años o sea dos meses de verdad quiero que aparezca mucho más Borja quiero que aparezca eh Trolso quiero que aparezca Oces quiero que aparezca Agüita quiero que aparezca no sé un montón de gente que yo ya conozco pero quiero que aparezca Vaiti quiero que aparezca Richard Betacode quiero que quiero que aparezca un montón de peña de verdad quiero que aparezca un montón un montón de peña y si podemos ser un nexo con más grave de contenido lo voy a intentar hacer porque me apetece muchísimo muchísimo de verdad ¿eh? y creo que es una línea muy muy guay y que creo que tengo capacidad para ello y que creo puede hacer disfrutar mucho más a la gente tanto a la de aquí como a la de otros canales así que esa es la idea todos menos si yo Juan eso es no y yo Juan quiero que aparezca también por supuesto de hecho sí creo que 2024 va a ser el año donde más intento utilizar el teléfono ¿vale? para molestar aunque no quiero molestar ¿sabes? quiero que aparezca Andrés quiero que aparezca Bandarina quiero que la verdad me gustaría yo empezar a romper barreras y crecer como para que mi llamada a alguien sea más una oportunidad para ellos que una oportunidad para mí no sé si me entendéis ¿vale? o sea porque siempre si tú eres el que más ofrece hay menos ¿sabes? la vergüenza es menos y es no es vergüenza sino el la sensación de molestia es menos ¿sabes? así que eso me gustaría mucho la verdad ojalá sea el año donde oye poder traer a Alex el capo o hacer algo con él molaría con Felipe con un montón de peña tío con Tonacho con un montón de gentecita con la que hemos hecho este año cositas y oye se pueden hacer más pero bueno no, no es porque no aporte sino a ver entiéndeme en émesis esa aportación me refiero a números ¿sabes? ese interés de al final de decir bueno que si hago contigo algo tienes una audiencia mayor detrás ¿se entiende? ¿sabes? no porque yo no pueda aportar pero bueno veremos veremos vale son las 6 y con esto terminamos vale voy a cerrar el vídeo con esto terminamos el repaso de videojuegos de 2023 nos vemos en el canal